Hoy leeremos Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Publicado por entregas en El Espectador de Bogotá en 1955. El verdadero título de esta narración es Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. El 28 de febrero de 1955, ocho miembros de la tripulación del destructor ARC Caldas cayeron al agua. Luis Alejandro Velasco fue el único superviviente. Los otros siete marineros perecieron ahogados. El gobierno del dictador colombiano, Gustavo Rojas Pinilla, atribuyó al accidente a una tormenta en el Caribe. Pero nunca hubo tal tormenta. La verdad era que, pese a pertenecer a la marina colombiana, el buque transportaba mercancías de contrabando. En un bandazo por el viento en el mar grueso, se soltó la carga mal estribada en la cubierta y cayó al mar arrastrando consigo a los ocho marineros. La denuncia supuso la clausura del periódico El Espectador, la caída en desgracia del marino y el exilio de Gabriel García Márquez a París. Y ya damos comienzo a esta novela que espero que te guste. Relato de un náufrago Una novela de Gabriel García Márquez Capítulo primero ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? El 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos ocho meses de estar en Móvil, Alabama, Estados Unidos, donde el ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los días de franquicia hacíamos lo que hacen todos los marineros en tierra. Íbamos al cine con la novia y nos reuníamos después en el Joe Paluca, una taberna del puerto, donde tomábamos whisky y armábamos una bronca de vez en cuando. Mi novia se llamaba Mary Adris. La conocí dos meses después de estar en Móvil por intermedio de la novia de otro marino. Aunque tenía una gran facilidad para aprender el castellano que a Mary Adris, no supo nunca por qué mis amigos le decían María Dirección. Cada vez que tenía franquicia la invitaba al cine, aunque ella prefería que la invitara a comer helados. Nos entendíamos en mi medio inglés y en su medio español, pero nos entendíamos siempre, en el cine o comiendo helados. Sólo una vez no fui al cine con Mary, la noche que vimos El motín del Cain. A un grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida en un barre minas. Por eso fuimos a verla. Pero lo mejor de la película no era el barre minas, sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en un caso como el de una tempestad era modificar el rumbo del buque como lo hicieron los amotinados. Pero ni yo, ni ninguno de mis compañeros había estado nunca en una tempestad como aquella, de manera que nada en la película nos impresionó tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino, Diego Velázquez, que estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de pocos días estaríamos en el mar, nos dijo —¿Qué tal si nos sucediese una cosa como esa? Confieso que yo también estaba impresionado. En ocho meses había perdido la costumbre del mar. No sentía miedo, pero el instructor nos había enseñado a defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que tenía aquella noche en que vimos el motín del Cain. No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe, pero la verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros nunca, se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por el contrario, pensaba en él con mucha confianza. Y desde cuando ingresé en la marina hace casi doce años, no había sentido nunca ningún trastorno durante el viaje. Pero no me avergüenzo de confesar que sentí algo muy parecido al miedo después que vi el motín del Cain. Tendido boca arriba en mi litera, la más alta de todas, pensaba en mi familia y en la travesía que debíamos efectuar antes de llegar a Cartagena. No podía dormir. Con la cabeza apoyada en las manos, oía el suave patir del agua contra el muelle y la respiración tranquila de los cuarenta marinos que dormían en el mismo salón. Debajo de mi litera, el marinero primero, Luis Rengifo, roncaba como un trombón. No sé qué soñaba, pero seguramente no habría podido dormir tan tranquilo si hubiera sabido que ocho días después estaría muerto en el fondo del mar. La inquietud me duró toda la semana. El día del viaje se aproximaba con alarmante rapidez y yo trataba de infundirme seguridad en la conversación con mis compañeros. El A. R. C. Caldas estaba listo para partir. Durante esos días se hablaba con más insistencia de nuestras familias de Colombia y de nuestros proyectos para el regreso. Poco a poco se iba cargando el buque con regalos que traíamos a nuestras casas, radios, neveras, lavadoras y estufas, especialmente. Yo traía una radio. Ante la proximidad de la fecha de partida, sin poder deshacerme de mis preocupaciones, tomé una determinación. Tan pronto como llegara a Cartagena, abandonaría la marina. No volvería a someterme a los riesgos de la navegación. La noche, antes de partir, fui a despedirme de Mary, a quien pensé comunicarle mis temores y mi determinación. Pero no lo hice, porque le prometí volver y no me habría creído si le hubiera dicho que estaba dispuesto a no navegar jamás. Al único que comuniqué, mi determinación fue a mi amigo íntimo, el marinero segundo Ramón Herrera, quien me confesó que también había decidido abandonar la marina tan pronto como llegase a Cartagena. Compartiendo nuestros temores, Ramón Herrera y yo nos fuimos con el marinero Diego Velázquez a tomarnos un whisky de despedida en Yuyiparruca. Pensábamos tomarnos un whisky, pero nos tomamos cinco botellas. Nuestras amigas de casi todas las noches conocían la noticia de nuestro viaje y decidieron despedirse, emborracharse y llorar en prueba de gratitud. El director de la orquesta, un hombre serio, con unos anteojos que no le permitían parecer un músico, tocó en nuestro honor un programa de mambos y tangos, creyendo que era música colombiana. Nuestras amigas lloraron y tomaron whisky de a dólar y medio la botella. Como en esas últimas semanas nos habían pagado tres veces, nosotros resolvimos echar la casa por la ventana. Yo, porque estaba preocupado y quería emborracharme. Ramón Herrera, porque estaba alegre, como siempre, porque era de Arjona y sabía tocar el tambor y tenía una singular habilidad para imitar a todos los cantantes de moda. Un poco antes de retirarnos, un marinero norteamericano se acercó a la mesa y le pidió permiso a Ramón Herrera para bailar con su pareja. Una rubia enorme, que era la que menos bebía y la que más lloraba. Sinceramente, el norteamericano pedió permiso en inglés y Ramón Herrera le dio una sacudida diciendo en español ¡No entiendo un carajo! Fue una de las mejores broncas del móvil, con sillas rotas en la cabeza, radiopatrullas y policías. Ramón Herrera, que logró ponerle dos buenos pescozones al norteamericano, regresó al buque a la una de la madrugada imitando a Daniel Santos. Dijo que era la última vez que se embarcaba y, en realidad, fue la última. A las tres de la madrugada del 24 de febrero salvó el ARS Caldas del puerto de Móvil, rumbo a Cartagena. Todos sentíamos la felicidad de regresar a casa. Todos traíamos regalos. El cabo primero, Miguel Ortega, artillero, parecía el más alegre de todos. Creo que ningún marino ha sido nunca más juicioso que el cabo Miguel Ortega. Durante sus ocho meses, el móvil no despilfarró un dólar. Todo el dinero que recibió lo invirtió en regalos para su esposa que él esperaba en Cartagena. Esa madrugada, cuando nos embarcamos, el cabo Miguel Ortega estaba en el puente precisamente hablando de su esposa y sus hijos, lo cual no era una casualidad porque nunca hablaba de otra cosa. Traía una nevera, una lavadora automática y una radio y una estufa. Doce horas después, el cabo Miguel Ortega estaría tumbado en su litera muriéndose del mareo y setenta y dos horas después estaría muerto en el fondo del mar. Cuando un buque zarpa, se le da la orden. Servicio personal a sus puestos de buque. Cada uno permanece en su puesto hasta cuando la nave sale del puerto. Silencioso en mi puesto, frente a la torre de los torpedos, yo veía perderse en la niebla las luces del móvil, pero no pensaba en Marie. Pensaba en el mar. Sabía que al día siguiente estaríamos en el Golfo de México y que por esta época del año es una ruta peligrosa. Hasta el amanecer no vi el teniente de fragata Jaime Martínez Diago, segundo oficial de operaciones, que fue el único oficial muerto en la catástrofe. Era un hombre alto, fornido y silencioso. A quien vi en muy pocas ocasiones. Sabía que era natural de Tolima y una excelente persona. En cambio, esa madrugada vi al suboficial primero, Julio Amador Caravallo, segundo contramaestre, alto y bien plantado, que pasó junto a mí, contempló por un instante las últimas luces del móvil y se dirigió a su puesto. Creo que fue la última vez que lo vi en el buque. Ninguno de los tripulantes del Caldas manifestaba su alegría del regreso más estrepitosamente que el suboficial Elías Abogal, jefe de maquinistas. Era un lobo de mar, pequeño, de piel curtida, robusto y conversador. Tenía alrededor de cuarenta años y creo que la mayoría de ellos los pasó conversando. El suboficial Sabogal tenía motivos para estar más contento que nadie. En Cartagena lo esperaban su esposa y sus seis hijos. Pero solo conocía a cinco. El menor había nacido mientras nos encontrábamos en el móvil. Hasta el amanecer, el viaje fue perfectamente tranquilo. En una hora me había acostumbrado nuevamente a la navegación. Las luces de móvil se perdían en la distancia entre la niebla de un día tranquilo y por el oriente se veía el sol que empezaba a levantarse. Ahora no me sentía inquieto, sino fatigado. No había dormido en toda la noche. Tenía sed y un mal recuerdo del whisky. A las seis de la mañana salimos del puerto. Entonces se dio la orden. Servicio personal. Retirarse. Guardias de mar a sus puestos. Tan pronto como oí la orden me dirigí al dormitorio. Debajo de mi litera, sentado, estaba Luis Regifo, furtándose los ojitos para acabar de despertar. —¿Por dónde vamos? —me preguntó Luis Regifo. Le dije que acabábamos de salir del puerto. Luego subí a mi litera y traté de dormir. Luis Regifo era un marino completo. Había nacido en Chocó, lejos del mar, pero llevaba el mar en la sangre. Cuando en Caldas entró en reparación el móvil, Luis Regifo nos formaba parte de su tripulación. Se encontraba en Washington haciendo un curso de armería. Era serio, estudioso y hablaba el inglés tan correctamente como el castellano. El 15 de marzo se graduó de ingeniero civil en Washington. Allí se casó con una dama dominicana en 1952. Cuando el destructor Caldas fue reparado, Luis Regifo viajó a Washington y fue indoblado a la tripulación. me había dicho pocos días antes de salir de Móvil que lo primero que haría al llegar a Colombia sería adelantar las gestiones para trasladar a su esposa a Cartagena. Como tenía tanto tiempo de no viajar yo estaba seguro de que Luis Regifo sufriría de mareos. Esa primera madrugada de nuestro viaje mientras se vestía me preguntó ¿Todavía no te has mareado? Le respondí que no. Regifo dijo entonces dentro de dos o tres horas te veré con la lengua fuera. Así te veré yo a ti le dije y él respondió el día que yo me maree ese día se marea el mar. Acostado en mi litera tratando de conciliar el sueño yo volví a acordarme de la tempestad. Renacieron mis temores de la noche anterior. Otra vez preocupado me volví hacia donde Luis Regifo acababa de vestirse y le dije ten cuidado no vaya y sea que la lengua te castigue capítulo segundo mis últimos minutos aborto del barco robo ya estábamos en el golfo me dijo uno de mis compañeros cuando me levanté a almorzar el 26 de febrero el día anterior había sentido un poco de temor por el tiempo del golfo de México pero el destructor a pesar de que se movía un poco se deslizaba con suavidad pensé con alegría que mis temores habían sido infundados y salía cubierta la silueta de la costa se había borrado sólo el mar verde y el cielo azul se extendían en torno a nosotros sin embargo en la media cubierta el cabo Miguel Ortega estaba sentado pálido y desencajado luchando con el mareo eso había empezado desde antes desde cuando todavía no habían desaparecido las luces del móvil y durante las últimas 24 horas el cabo Miguel Ortega no había podido mantenerse en pie a pesar de que no era un novato en el mar Miguel Ortega había estado en Corea en la fragata almirante Padilla había viajado mucho y estaba familiarizado con el mar sin embargo a pesar de que el golfo estaba tranquilo fue preciso ayudarlo a moverse para que pudiera prestar la guardia parecía un agonizante no toleraba ninguna clase de alimentos y sus compañeros de guardia los sentábamos en la popa o en la media cubierta hasta cuando se recibía la orden de trasladarlo al dormitorio entonces se tendía boca abajo en su litera con la cabeza hacia afuera esperando la vomitona creo que fue Ramón Herrera quien me dijo el 26 de la noche que la cosa se pondría dura en el Caribe de acuerdo con nuestros cálculos saldríamos del Golfo de México después de la medianoche en mi puesto de guardia frente a la torre de los torpedos yo pensaba con optimismo en nuestra llegada a Cartagena la noche era clara y el cielo alto y redondo hasta lleno de estrellas desde cuando ingresé en la marina me aficioné a identificar las estrellas desde esa noche me di gusto mirar el ARS Caldas avanzaba serenamente hacia el Caribe creo que un viejo marinero que había viajado por todo el mundo puede saber en qué mar se encuentra por la manera de moverse el barco la experiencia en ese mar donde hice mis primeras armas me indicó que estábamos en el Caribe miré el reloj eran las 12 y 30 minutos de la noche las 12 y 31 de la madrugada del 27 de febrero aunque el buque no se hubiera movido tanto yo hubiera sabido que estábamos en el Caribe pero se movía yo que nunca he sentido mareos empecé a sentirme intranquilo sentí un extraño presentimiento y sin saber por qué me acordé del cabo Miguel Ortega que estaba allá abajo en su litera echando el estómago por la boca a las 6 de la mañana el destructor se movía como un cascarón Luis Rangifo estaba despierto una litera debajo de la mía gordo me dijo todavía no te has mareado le dije que no pero le manifesté mis temores Rangifo que como he dicho era ingeniero muy estudioso y buen marino me hizo entonces una exposición de los motivos por los cuales no había el menor peligro de que Alcaldas le ocurriera un accidente en el Caribe es un barco lobo me dijo y me recordó que durante la guerra en esas mismas aguas el destructor colombiano había hundido un submarino alemán es un buque seguro decía Luis Rangifo y yo acostado en mi litera sin poder dormir a causa de los movimientos de la nave me sentía seguro con sus palabras pero el viento era cada vez más fuerte a babor y yo me imaginaba cómo estaría Alcaldas en medio de aquel tremendo oleaje en ese momento me acordé de el motín del Cain a pesar de que el tiempo no varió durante todo el día la navegación era normal cuando prestaba la guardia me puse a hacer proyectos para cuando llegara Cartagena le escribiría a Mary pensaba escribirle dos veces por semana pues nunca he sido perezoso para escribir desde cuando ingresé en la marina le he escrito todas las semanas a mi familia de Bogotá les he escrito a mis amigos del barrio Olaya cartas frecuentes y largas de manera que le escribiría a Mary pensé y saqué en horas la cuenta del tiempo que nos faltaba para llegar a Cartagena nos faltaban exactamente veinticuatro horas aquella era mi penúltima guardia Ramón Herrera me ayudó a arrastrar el cabo Miguel Ortega hacia la litera estaba cada vez peor desde cuando salimos de móvil tres días antes no había probado alimento casi no podía hablar y tenía el rostro verde y descompuesto empieza el baile el baile empezó a las diez de la noche durante todo el día el calda se había movido pero no tanto como esa noche del veintisiete de febrero en que yo desvelado en mi litera pensaba con pavor en la gente que estaba de guardia encubierta yo sabía que ninguno de los marinos que estaban allí en sus literas había podido conciliar el sueño un poco antes de las doce le dije a Luis Rengifo mi vecino de abajo todavía no te has mareado como lo había supuesto Luis Rengifo tampoco podía dormir pero estaba del movimiento del barco no había perdido el buen humor dijo ya te dije que el día que yo me mare ese día se marea el mar era una frase que repetía con frecuencia pero esa noche casi no tuvo tiempo de terminarla he dicho que sentía inquietud he dicho que sentía algo muy parecido al miedo pero no me cabe la menor duda de lo que sentía la medianoche del 27 cuando a través de los altoparlantes se dio la orden general todo el personal pasese al lado de vavor yo sabía lo que significaba esa orden el barco estaba escorando peligrosamente a este libor y se trataba de equilibrarlo con nuestro peso por primera vez en dos años de navegación tuve un verdadero miedo del mar el viento silbaba allá arriba donde el personal de cubierta debía estar empapado y tiritando tan pronto como hoy la orden salte de la tarima con mucha calma Luis Rengifo se puso en pie y se fue a una de las tarimas de vavor que estaban desocupadas porque pertenecían al personal de guardia agarrándome a las otras literas traté de caminar pero en ese instante me acordé de Miguel Ortega no podía moverse cuando oyó la orden había tratado de levantarse pero había caído nuevamente en su litera vencido por el mareo y el agotamiento lo ayudé a incorporarse y lo coloque en su litera de vavor con la voz apagada me dijo que se sentía muy mal vamos a conseguir que no hagas guardia le dije puede parecer un mal chiste pero si Miguel Ortega se hubiera quedado en su litera ahora no estaría muerto sin haber dormido un minuto a las cuatro de la madrugada del 28 nos reunimos en popa a las seis de la guardia disponible entre ellos Ramón Herrera mi compañero de todos los días el suboficial de guardia era Guillermo Rozo aquella fue mi última misión a bordo sabía que a las dos de la tarde estaríamos en Cartagena pensaba dormir tan pronto como entregar a la guardia para poder divertirme esa noche en tierra firme después de ocho meses de ausencia a las cinco y media de la madrugada fui a pasar revista a los bajos fondos acompañado por un grumete a las siete relevamos los puestos de servicio efectivo para desayunar a las ocho volvieron a relevarnos exactamente a esa hora entregué mi última guardia sin novedad a pesar de que la brisa reciaba y que las olas cada vez más altas reventaban en el puente y bañaban la cubierta en popa estaba Ramón Herrera allí estaba también como salvavidas de guardia Ruiz Rangifo con los auriculares puestos en la media cubierta recostado agonizando con su eterno mareo estaba el cabo Miguel Ortega en ese lugar se sentía menos el movimiento conversé un momento con el marinero segundo Eduardo Castillo almacenista soltero bogotano y muy reservado no recuerdo de que hablamos solo sé que desde ese instante nos volvimos a vernos hasta cuando se hundió en el mar pocas horas después Ramón Herrera estaba recogiendo unos cartones para cubrirse con ellos y tratar de dormir con el movimiento era imposible descansar en los dormitorios las olas cada vez más fuertes y altas estallaban en la cubierta entre las neveras las lavadoras y las estufas fuertemente seguras en la popa Ramón Herrera y yo nos acostamos bien ajustados para evitar que nos arrastrara una ola tendido boca arriba yo contemplaba el cielo me sentía más tranquilo acostado con la seguridad de que dentro de pocas horas estaríamos en la bahía de Cartagena no había tempestad el día estaba perfectamente claro la visibilidad era completa y el cielo estaba profundamente azul ahora ni siquiera me apretaban las botas pues me las había cambiado por unos zapatos Luis Ranguifo me preguntó la hora eran las doce y media desde hacía una hora el buque empezó a escorar a inclinarse peligrosamente a estribor a través de los altavoces se repitió la orden de la noche anterior todo el personal ponerse al lado de Vavor Ramón Herrera y yo no nos movimos porque estábamos de ese lado pensé en el cabo Miguel Ortega a quien un momento antes había visto a estribor pero casi en el mismo instante lo vi pasar tambaleando se tumbó a Vavor agonizando con su mareo en ese instante el buque se inclinó pavorosamente se fue aguanté la respiración una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados como si acabáramos de salir del mar con mucha lentitud trabajosamente el destructor recobró su posición normal en la guardia Luis Rengifo estaba lívido dijo nerviosamente qué vaina este buque se está yendo y no quiere volver era la primera vez que veía nervioso a Ruiz Rengifo junto a mí Ramón Herrera pensativo enteramente mojado permanecía silencioso hubo un instante de silencio total luego Ramón Herrera dijo a la hora que manden cortar cabos para que la carga se vaya al agua yo soy el primero en cortar eran las 11 y 50 minutos yo también pensaba que de un momento a otro ordenarían cortar las amarras de la carga es lo que se llama zafarrancho de aligeramiento radios neveras y estufas habían caído al agua tan pronto como hubieran dado la orden pensé que en ese caso tendría que bajar al dormitorio pues en la popa estábamos seguros porque habíamos logrado segurarnos entre las neveras y las estufas sin ellas nos habría arrastrado la ola el buque seguía defendiéndose del oleaje pero cada vez escoraba más Ramón Herrera rodó una carpa y se cubrió con ella una nueva ola más grande que la anterior volvió a reventar sobre nosotros que ya estábamos protegidos por la carpa me sujeté la cabeza con las manos mientras pasaba la ola y medio minuto después carraspearon los altavoces van a dar la orden de cortar la carga pensé pero la orden fue otra dada con una voz segura y reposada personal que transita en cubierta usar salvavidas calmadamente Luis Rengifo sostuvo con una mano los auriculares y se puso el salvavidas con la otra como después de cada ola grande yo sentía primero un gran vacío y después un profundo silencio vi a Luis Rengifo que con el salvavidas puesto volvió a colocarse los auriculares entonces cerré los ojos y oí perfectamente el tic-tac de mi reloj escuché el reloj durante un minuto aproximadamente Ramón Herrera no se movía calculé que debía faltar un cuarto para las doce dos horas para llegar a Cartagena el buque pareció suspendido en el aire un segundo saqué la mano para mirar la hora pero en ese instante no vi el brazo ni la mano ni el reloj no vi la ola sentí que la nave se iba del todo y que la carga en que me apoyaba se estaba rodando me puse en pie en una fracción de segundo y el agua me llegaba al cuello con los ojos desorbitados verde y silencioso vi a Luis Rengifo que trataba de sobresalir sosteniendo los auriculares en alto entonces el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba tratando de salir a flote nadie hacia arriba por espacio de uno dos tres segundos sentí seguí nadando hacia arriba me faltaba aire me asfixiaba traté de amarrarme a la carga pero la carga ya no estaba allí ya no había nada alrededor cuando salí a flote no vi en torno mío nada distinto del mar un segundo después como a cien metros de distancia el buque surgió de entre las olas chorreando agua por todos lados como un submarino sólo entonces me di cuenta de que había caído al agua capítulo 3 viendo ahogarse a cuatro de mis compañeros mi primera impresión fue la de estar absolutamente solo en la mitad del mar sosteniéndome a flote vi que otra ola reventaba contra el destructor y que éste como a doscientos metros del lugar en que me encontraba se precipitaba un abismo y desaparecía de mi vista pensé que se había hundido y un momento después confirmando mi pensamiento surgieron en torno a mí numerosas cajas de la mercancía con que el destructor había sido cargado en móvil me sostuve a flote entre cajas de ropa radios neveras y toda clase de utensilios domésticos que saltaban confusamente batidos por las olas no tuve en ese instante ninguna idea precisa de lo que estaba sucediendo un poco atorondrado me aferré a una de las cajas flotantes y estúpidamente me puse a contemplar el mar el día era de una claridad perfecta salvo el fuerte oleaje producido por la brisa y la mercancía dispersa en la superficie no había nada en ese lugar que pareciera un naufragio de pronto comencé a oír gritos cercanos a través del cortante silbido del viento reconocí perfectamente la voz de julio amador caravaggio el alto y bien plantado segundo contramaestre que le gritaba a alguien agárrese de ahí por abajo de salvavidas fue así como en ese instante si se hubiera despertado de un profundo sueño de un minuto me di cuenta de que no estaba solo en el mar allí a pocos metros de distancia mis compañeros se gritaba unos a otros manteniéndose a flote rápidamente comencé a pensar no podía nadar hacia ningún lado sabía que estábamos a casi 200 millas de cartagena pero tenía confundido el sentido de la orientación sin embargo todavía no sentía miedo por un momento pensé que podría estar aferrado a la caja indefinidamente hasta cuando vinieran en su auxilio me tranquilizaba saber que alrededor de mí otros marinos se encontraban en iguales circunstancias entonces fue cuando vi la balsa eran dos aparejadas como a siete metros de distancia la una de la otra aparecieron inesperadamente en la cresta de una ola del lado donde gritaban mis compañeros me pareció extraño que ninguno de ellos hubiera podido alcanzarlas en un segundo una de las balsas desaparecía de mi vista vacilé entre correr el riesgo de nadar hacia la ola o permanecer seguro agarrado a la caja pero antes de que hubiera tenido tiempo de tomar una determinación me encontré nadando hacia la última balsa visible cada vez más lejana nadé por el espacio de tres minutos por un instante dejé de ver la balsa pero procuré no perder la dirección bruscamente un golpe de una ola la puso al lado mío blanca enorme y vacía me agarré con fuerza al aje de adro y traté de saltar al interior solo lo logré a la tercera tentativa ya dentro de la balsa jadeante azotado por la brisa implacable y herada me incorporé trabajosamente entonces vi a tres de mis compañeros alrededor de la balsa tratando de alcanzarla los reconocí al instante eduardo castillo el almacenista se agarraba fuertemente el cuello de julio amador caravallo este que estaba de guardia efectiva cuando ocurrió el accidente tenía puestos salvavidas gritaba agárrese duro castillo flotaban entre la mercancía dispersa como a diez metros de distancia del otro lado estaba Ruiz Refinjo pocos minutos antes lo había visto en el destructor tratando de sobresalir con los auriculares levantados en la mano con su serenidad habitual con esa confianza de buen marinero con que decía que antes que él se marearía el mar se había quitado la camisa para nadar mejor pero había perdido salvavidas aunque no lo hubiera visto lo habría reconocido por su grito ¡Gordo! ¡Rema para ese lado! rápidamente agarré los remos y traté de acercarme a ellos julio amador con Eduardo Castillo fuertemente colgado del cuello se aproximaba a la balsa mucho más allá pequeño y desolado vi a cuatro de mis compañeros Ramón Herrera que me hacía señas con la mano agarrado a una caja sólo a tres metros si hubiera tenido que decirlo no habría sabido por cuál de mis compañeros empezar pero cuando vi a Ramón Herrera en la bronca inmóvil el alegre muchacho de Arjona que pocos minutos antes estaba conmigo en la popa empecé a remar con desesperación pero la balsa tenía casi dos metros de largo era muy pesada en aquel mar encabritado y yo tenía que remar contra la brisa creo que no logré hacerla avanzar un metro desesperado mire otra vez alrededor y ya Ramón Herrera había desaparecido de la superficie sólo Luis Rengifo nadaba con seguridad hacia la balsa yo estaba seguro de que la alcanzaría lo había oído roncar como un trombón debajo de mi tarima y estaba convencido de que su serenidad era más fuerte que el mar en cambio Julio Amador luchaba con Eduardo Castillo para que no se soltara de su cuello estaban a menos de tres metros pensé que si se acercaban un poco más podría tenderles un remo para que se agarrasen pero en ese instante una ola gigantesca suspendió la balsa en el aire y vi desde la cresta enorme el mástil del destructor que se alejaba cuando volvía descender Julio Amador había desaparecido con Eduardo Castillo agarrado al cuello sólo a dos metros de distancia Luis Rengifo seguía nadando serenamente hacia la balsa no sé por qué hice una cosa absurda sabiendo que no podía avanzar metí el remo en el agua como tratando de evitar que la balsa se moviera como tratando de clavarla en su sitio Luis Rengifo fatigado se detuvo un instante levantó la mano como cuando sostenía en ella los auriculares y me gritó otra vez ¡Rema para acá gordo! la brisa venía en la misma dirección le grité que no podía remar contra la brisa que hiciera un último esfuerzo pero tuve la sensación de que yo no me oyó las cajas las cajas de mercancías habían desaparecido y la balsa bailaba de un lado a otro batida por las olas en un instante estuve a más de cinco metros de Luis Rengifo y lo perdí de vista pero apareció por otro lado todavía sin desesperarse hundiéndose contra las olas para evitar que lo alejaran yo estaba de pie ahora con el remo en alto esperando que Luis Rengifo se acercara lo suficiente como para que pudiera alcanzarlo pero entonces noté que se fatigaba se desesperaba volvió a gritarme hundiéndose ya ¡Gordo! ¡Gordo! traté de remar pero seguía siendo inútil como la primera vez hice un último esfuerzo para que Luis Rengifo alcanzara el remo pero la mano levantada la que pocos minutos antes había tratado de evitar que se hundieran los auriculares se hundió en ese momento para siempre a menos de dos metros del remo no sé cuánto tiempo estuve así parado haciendo equilibrio en la banza con el remo levantado examinaba el agua esperaba que de un momento a otro surgiera alguien en la superficie pero el mar estaba limpio y el viento cada vez más fuerte golpeaba contra mi camisa con un agullido de perro la mercancía había desaparecido el mástil cada vez más distante me indicó que el destructor no se había hundido como lo creía al principio me sentí tranquilo pensé que dentro de un momento vendrían a buscarme pensé que alguno de mis compañeros había logrado alcanzar la otra balsa no había razón para que no lo hubieran logrado no eran balsas dotadas porque la verdad es que ninguna de las balsas del destructor estaba dotada pero había seis en total aparte de los botes y balleneras pensaba que era enteramente normal que alguno de mis compañeros hubiera alcanzado las otras balsas como yo alcancé la mía y que acaso el destructor nos hubiera buscando de pronto me di cuenta del sol un sol caliente y metálico del puro mediodía atontado todavía sin recobrarme por completo miré el reloj eran las doce clavadas solo la última vez que Luis Ranguifo me preguntó la hora en el destructor eran las once y media vi nuevamente la hora a las once y cincuenta y todavía no había ocurrido la catástrofe cuando miré el reloj en la balsa eran las doce en punto me pareció que hacía mucho tiempo que todo había ocurrido pero en realidad solo habían transcurrido diez minutos desde el instante en que vi por última vez el reloj en la popa del destructor y en el instante en que alcancé la balsa y traté de salvar a mis compañeros y me quedé allí inmóvil de pie en la balsa viendo el mal vacío y oyendo el cortante huyido del viento y pensando que transcurrirían por lo menos dos o tres horas antes de que vinieran a rescatarme dos o tres horas calculé me pareció un tiempo desproporzadamente largo para que solo en el mar pero traté de resignarme no tenía alimentos ni agua y pensaba que antes de las tres de la tarde la sed sería abrazadora el sol me ardía en la cabeza me empezaba a quemar la piel cerca y endurecida por la sal como en la caída había perdido la gorra volví a mojarme la cabeza y me senté al borde de la balsa mientras venía a rescatarme solo entonces sentí el dolor en la rodilla derecha mi grueso pantalón de dril azul estaba mojado de manera que me costó trabajo enrollarlo hasta más arriba de la rodilla pero cuando lo logré me sentí sobresaltado tenía una herida onda en forma de media luna en la parte inferior de la rodilla no sé si tropecé con el borde del barco no sé si me hice la herida caer al agua no sé que no me di cuenta de ella sino cuando ya estaba sentado en la balsa y que a pesar de que me ardía un poco había dejado de sangrar y estaba perfectamente seca me imagino que a causa de la sal marina sin saber en qué pensar me puse a hacer un inventario de mis cosas quería saber con qué contaba en la soledad del mar en primer término contaba con mi reloj que funcionaba a precisión y que no podía de dejar de mirar a cada dos o tres minutos tenía además de mi anillo de oro comprado en cartagena el año pasado mi cadena con la medalla de la virgen del carmen también comprada en cartagena a otro marino por 35 pesos en los bolsillos no tenía más que las llaves de mi armario del destructor y tres tarjetas que me dieron en un almacén de móvil un día del mes de enero en que fui de compras con Mary Andres como no tenía nada que hacer me puse a leer las tarjetas para distraerme mientras me rescataban no sé por qué me pareció que era como un mensaje en clave que los náufragos echan al mar dentro de una botella y creo que si en ese instante hubiera tenido una botella hubiera metido dentro una de las tarjetas jugando al náufrago para tener esa noche algo divertido que contarles a mis amigos en cartagena capítulo 4 mi primera noche solo en el caribe a las cuatro de la tarde se calmó la brisa como no veía nada más que agua y cielo como no tenía puntos de referencia transcurrieron más de dos horas antes de que me diera cuenta de que la balsa estaba avanzando pero en realidad desde el momento en que me encontré dentro de ella empezó a moverse en línea recta empujada por la brisa a una velocidad mayor de la que yo habría podido impedirle con los remos sin embargo no tenía la menor idea sobre mi dirección ni posición no sabía si la balsa avanzaba hacia la costa o hacia el interior del caribe esto último me parecía lo más reprobable pues siempre había considerado imposible que el mar arrojara a la tierra alguna cosa que hubiera penetrado doscientas millas y menos si esa cosa era algo tan pesado como un hombre en una balsa durante mis primeras dos horas seguí mentalmente minuto a minuto el viaje del destructor pensé que si habían telegrafiado a cartagena habían dado la posición exacta del lugar en que ocurrió el accidente y que desde ese momento habían enviado aviones y helicópteros a rescatarnos hice mis cálculos antes de una hora los aviones estarían allí dando vueltas sobre mi cabeza a la una de la tarde me senté en la balsa a escrutar el horizonte solté los terremos y los puse en el interior listo a remar en la dirección en que aparecieran los aviones los minutos eran largos e intensos el sol me abrazaba el rostro y las espaldas y los labios me ardían guardeados por la sal pero en ese momento no tenía sed ni hambre la única necesidad que sentía era la que aparecieran los aviones ya tenía mi plan cuando los viera aparecer trataría de remar hacia ellos luego cuando estuvieran sobre mí me pondría de pie en la balsa y les haría señales con la camisa para estar preparado para no perder un minuto me desabotoné la camisa y seguí sentado en la borda escrutando el horizonte por todos lados pues no tenía la menor idea de la dirección en que aparecerían los aviones así llegaron las dos la brisa seguía huyendo y por encima del aullido de la brisa yo seguía oyendo la voz de Luis Renguifo ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Rema para este lado! la oía con perfecta claridad como si estuviera allí a dos metros de distancia tratando de alcanzar el remo pero yo sabía que cuando el viento aúche en el mar cuando las olas se rompen contra los acantilados uno sigue oyendo las voces que recuerda y la sigue oyendo con enloquecedora persistencia ¡Gordo! ¡Rema para ese lado! a las tres empecé a despertarme sabía que a esa hora el destructor estaba en los muelles de Cartagena mis compañeros felices por el regreso se dispersarían dentro de pocos momentos por la ciudad tuve la sensación de que todos estaban pensando en mí y esa idea me infundió ánimo y paciencia para esperar hasta las cuatro aunque no hubieran telegrafiado aunque no hubieran dado cuenta de que caíamos al agua lo habrían advertido en el momento de atracar cuando toda la tripulación debía de estar encubierta eso pudo ser a las tres a más tardar inmediatamente habrían dando el aviso por mucho que hubieran demorado los aviones en despegar antes del mediodía estarían volando hacia el lugar del accidente así que a las cuatro a más tardar a las cuatro y media estarían volando sobre mi cabeza seguí escrutando el horizonte hasta cuando cesó la brisa y me sentí envuelto en un inmenso y sordo rumor solo entonces dejé de oír el grito de Luis Rengifo La gran noche Al principio me pareció que era imposible permanecer tres horas solo en el mar pero a las cinco cuando ya habían transcurrido cinco horas me pareció que aún podía esperar una hora más el sol estaba descendiendo se puso rojo y grande en el ocaso y entonces empecé a orientarme ahora sabía por dónde aparecerían los aviones puse el sol a mi izquierda y miré en línea recta sin moverme sin desviar la vista un solo instante sin atreverme a pestañear en la dirección en que debía estar Cartagena según mi orientación a las seis me dolían los ojos pero seguía mirando incluso después de que empezó a oscurecer seguí mirando con una paciencia dura y rebelde sabía que entonces no vería los aviones pero vería las luces verdes y rojas avanzando hacia mí antes de percibir el ruido de sus motores quería ver las luces sin pensar que desde los aviones no podrían verme en la oscuridad de pronto el cielo se puso rojo y yo seguí escrutando el horizonte luego se puso color de violetas oscuras y yo seguía mirando a un lado de la balsa como un diamante amarillo en el cielo color vino fija y cuadrada apareció la primera estrella fue como una señal inmediatamente después la noche apretada y tensa se derrumbó sobre el mar mi primera impresión al darme cuenta de que estaba sumergido en la oscuridad de que ya no podía ver la palma de mi mano fue la de que no podría dominar el terror por el ruido del agua contra la borda sabía que la balsa seguía avanzando lenta pero incansablemente hundido en las tinieblas me di cuenta entonces de que no había estado tan solo en las horas del día estaba más solo en la oscuridad en la balsa que no veía pero que sentía debajo de mí deslizándose sordamente sobre un mar espeso y poblado de animales extraños para sentirme para sentirme menos solo me puse a mirar el cuadrante de mi reloj eran las siete menos diez mucho tiempo después como a las dos o a las tres horas eran las siete menos cinco cuando el minutero llegó al número doce eran las siete en punto y el cielo estaba apretado de estrellas pero a mí me parecía que había transcurrido tanto tiempo que ya era hora de que empezara a amanecer desesperadamente seguía pensando en los aviones empecé a sentir frío es imposible permanecerse con un minuto dentro de una balsa incluso cuando uno se sienta en la borda medio cuerpo queda dentro del agua porque el piso de la balsa cuelga como una canasta más de medio metro por debajo de la superficie a las ocho de la noche el agua era menos fría que el aire yo sabía que en el piso de la balsa estaría a salvo de animales porque la red que protege el piso les impide acercarse pero eso se aprende en la escuela y se cree en la escuela cuando la instructora se da demostración en un modelo reducido de la balsa y uno está sentado en un banco entre cuarenta compañeros y a las dos de la tarde pero cuando se está solo en el mar a las ocho de la noche y sin esperanza se piensa que no hay ninguna lógica en las palabras del instructor yo sabía que tenía medio cuerpo metido en un mundo que no pertenecía a los hombres sino a los animales del mar y a pesar del viento helado que me azotaba la camisa no me atrevía a moverme de la borda según el instructor este es el lugar menos seguro de la balsa pero con todo solo allí me sentía más lejos de los animales esos animales enormes y desconocidos que oía pasar misteriosamente junto a la balsa esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor perdida en la confusa e interminable maraña de estrellas nunca había visto tantas en toda la extinción del cielo era difícil encontrar un punto vacío pero desde cuando localicé la osa menor no me atrevía a mirar a otro lado no sé por qué me sentía menos solo mirando la osa mayor en Cartagena cuando teníamos franquicia nos sentábamos en el puente de manga a la madrugada mientras Ramón Guerrera cantaba imitando a Daniel Santos y alguien lo acompañaba con una guitarra sentado en el borde de la piedra yo descubría siempre la osa menor por los lados del cerro de la popa esa noche en el borde de la balsa allí por un instante como si estuviera en el puente de manga como si Ramón Herrera hubiera estado junto a mí cantando acompañado por una guitarra y así la osa menor no hubiera estado a doscientas millas de la tierra sino sobre el centro de la popa pensaba que a esa hora alguien estaba mirando la osa menor en Cartagena como yo la miraba en el mar y esa idea hacía que me sintiera menos solo lo que hizo más larga mi primera noche en el mar fue que en ella no ocurrió absolutamente nada es imposible de escribir una noche en una balsa cuando nada sucede y se tiene terror a los animales y se tiene un reloj fosforescente que es imposible dejar de mirar un solo minuto la noche la noche la noche del 28 de febrero lo que fue mi primera noche en el mar miré el reloj cada minuto era una tortura desesperadamente resolví quitármelo guardarlo en el bolsillo para no estar pendiente de la hora cuando me pareció que era imposible resistir faltaban 20 minutos para las 9 de la noche todavía no sentía sed ni hambre y estaba seguro de que podría resistir hasta el día siguiente cuando vinieran los aviones pero pensaba que me volvería loco el reloj preso de angustia me lo quité de la muñeca para echármelo al bolsillo pero cuando lo tuve en la mano se me ocurrió que lo mejor era arrojarlo al bar vacilé un instante luego sentí terror pensé que estaría más solo sin el reloj volví a ponérmelo en la muñeca y seguí mirándolo minuto a minuto como esa tarde había estado mirando el horizonte en espera de los aviones hasta cuando me dolieron los ojos después de las 12 sentí deseos de llorar no había dormido un segundo pero ni siquiera lo había intentado con la misma esperanza con la que esa tarde esperé ver aviones en el horizonte estuve esa madrugada buscando luces de barcos permanecí largas horas escrutando el mar un mar tranquilo inmenso y silencioso pero no vi una sola luz distinta de las estrellas el frío fue más intenso en las horas de la madrugada y me parecía que mi cuerpo se había vuelto resplandeciente con todo el sol de la tarde incrustado debajo de la piel con el frío me ardía más la rodilla derecha empezó a dolerme después de las 12 y sentía como si el agua hubiera penetrado hasta los huesos pero esas eran sensaciones remotas no pensaba tanto en mi cuerpo como en las luces de los barcos y pensaba que en medio de aquella soledad infinita en medio del oscuro rumor del mar no necesitaba sino ver la luz de un barco para dar un grito que se habría oído en cualquier distancia la luz de cada día no amaneció lentamente como en la tierra el cielo se puso pálido desaparecieron las primeras estrellas y yo seguía mirando primero el reloj y luego el horizonte aparecieron los contornos del mar habían transcurrido 12 horas pero me parecía imposible es imposible que la noche sea tan larga como el día se necesita haber pasado una noche en el mar sentado en una barça y contemplando un reloj para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día pero de pronto empieza a amanecer y entonces uno se siente demasiado cansado para saber que está amaneciendo eso me ocurrió en aquella primera noche de la balsa cuando empezó a amanecer ya nada no pensé ni en el agua ni en la comida no pensé en nada hasta cuando el viento empezó a ponerse tibio y la superficie del mar se volvió lisa y dorada no había dormido un segundo en toda la noche pero en aquel instante sentí como si hubiera despertado cuando me estiré en la balsa los huesos me dolían me dolía a la piel pero el día era resplandeciente y tibio y en medio de la claridad del rumor del viento que empezaba a levantarse yo me sentía con renovadas fuerzas para esperar y me sentí profundamente acompañado en la balsa por primera vez en los 20 años de mi vida me sentí entonces perfectamente feliz la balsa seguía avanzando no podía calcular cuánto había avanzado durante la noche pero todo seguía siendo igual en el horizonte como si no me hubiera movido un centímetro a las 7 de la mañana pensé en el destructor era la hora del desayuno pensaba que mis compañeros estaban sentados en la mesa comiéndose una manzana después nos llevarían huevos después carne después pan café con leche la boca se me llenó de saliva y sentí una torcedura leve en el estómago para distraer aquella idea me sumergí en el fondo de la balsa hasta el cuello el agua fresca en la espalda abrazada me hizo sentir fuerte y aliviado estuve así largo tiempo sumergido preguntándome por qué fui a la popa con Ramón Herrera en lugar de acostarme en mi litera reconstruí minuto a minuto la tragedia y me consideré como un estúpido no había ninguna razón para que yo hubiera sido una de las víctimas no estaba de guardia no tenía obligación de estar encubierta pensé que todo había sido por culpa de la mala suerte y entonces volví a sentirme un poco de angustia pero cuando miré el reloj volví a tranquilizarme el día avanzaba rápidamente eran las once y media un punto negro en el horizonte la proximidad del mediodía me hizo pensar otra vez en Cartagena pensé que era imposible que no hubieran advertido mi desaparición hasta llegué a lamentar haber alcanzado la balsa pues me imaginé por un instante que mis compañeros habían sido rescatados y que el único que andaba a la deriva era yo porque la balsa había sido empujada por la brisa incluso atribuía la mala suerte el haber alcanzado la balsa no había acabado de madurar esa idea cuando creí ver un punto en el horizonte me incorporé con la vista fija en aquel punto negro que avanzaba eran las once y cincuenta miré con tanta intensidad que en un momento el cielo se llenó de puntos luminosos pero el punto negro seguía avanzando directamente hacia la balsa dos minutos después de haberlo descubierto empecé a ver perfectamente su forma a medida que se acercaba por el cielo luminoso y azul lanzaba cegadores destellos metálicos poco a poco se fue definiendo entre los otros puntos luminosos me dolía el cuello y ya no soportaba el resplandor del cielo en los ojos pero seguía mirándolo era brillante veloz y venía directamente hacia la balsa en ese instante no me sentí feliz no sentí una emoción desbordada sentí una gran lucidez y una seriedad extraordinaria de pie en la balsa mientras el avión se acercaba calmadamente me quité la camisa tenía la sensación de que sabía cuál era el instante preciso en que debía empezar a hacer señas con la camisa permanecí un minuto dos minutos con la camisa en la mano esperando a que el avión se acercara un poco más venía directamente hacia la balsa cuando levanté el brazo y empecé a agitar la camisa oía perfectamente por encima del ruido de las olas el creciente y vibrante ruido de sus motores capítulo 5 yo tuve un compañero a bordo de la balsa agité la camisa desesperadamente durante cinco minutos por lo menos pero pronto me di cuenta de que me había equivocado el avión no venía hacia la balsa cuando vi crecer el punto negro me pareció que pasaría por encima de mi cabeza pero pasó muy distante y a una altura desde la cual era imposible que me vieran luego dio una larga vuelta tomó la dirección de regreso y empezó a perderse en el mismo lugar del cielo por donde había aparecido de pie en la balsa expuesto al sol ardiente estuve mirando el punto negro sin pensar en nada hasta cuando se borró por completo en el horizonte entonces volví a sentarme me sentí desgraciado pero como aún no había perdido la esperanza decidí tomar precauciones para protegerme del sol en primer término no debía exponer los pulmones a los rayos solares eran las doce del día llevaba exactamente veinticuatro horas en la balsa me acosté de cara al cielo en la borda y me puse sobre el rostro la camisa húmeda no traté de dormir porque sabía el peligro que me amenazaba si me quedaba dormido en la borda pensé en el avión no estaba muy seguro de que se me hubiera buscado no me fue posible identificarlo allí acostado en la borda sentí por primera vez la tortura de la sed al principio fue la saliva espesa y la sequedad en la garganta me provocó tomar agua de mar pero sabía que me perjudicaba podría tomar un poco más tarde de pronto me olvidé de la sed allí mismo sobre mi cabeza más fuerte que el ruido de las olas oí el ruido de otro avión emocionado me incorporé en la balsa el avión se acercaba por donde había llegado el otro pero éste venía directamente hacia la balsa en el instante en que pasó sobre mi cabeza volví a agitar la camisa pero iba demasiado alto pasó de largo se fue desapareció luego dio la vuelta y lo vi de perfil sobre el horizonte volando en la dirección en que había llegado ahora me estaban buscando pensé y esperé en la borda con la camisa en la mano a que llegaran nuevos aviones algo había sacado en claro de los aviones aparecían y desaparecían por un mismo punto eso significaba que allí estaba la tierra ahora sabía dónde debía dirigirme pero cómo por mucho que la balsa hubiera avanzado durante la noche debía estar aún muy lejos de la costa sabía en qué dirección encontrarla pero ignoraba en absoluto cuánto tiempo debía remar con aquel sol que empezaba a empollarme la piel y con aquella hambre que me dolía en el estómago y sobre todo con aquella sed cada vez me resultaba más difícil respirar a las 12.35 sin que yo hubiera advertido en qué momento llegó un enorme avión negro con pontones de acuatizaje pasó bravando por encima de mi cabeza el corazón me dio un salto lo vi perfectamente el día era muy claro de manera que pude ver nítidamente la cabeza de un hombre asomado a la cabina examinando el mar con un par de binóculos negros pasó tan bajo tan cerca de mí que me pareció sentir en el rostro el fuerte aletazo de sus motores lo identifiqué perfectamente por las letras de sus alas era un avión de servicio de guardacostas de la zona del canal cuando se alejó trepidando hacia el interior del caribe no dudé un solo instante de que el hombre de los binóculos me había visto agitar la camisa me han descubierto grité dichoso todavía agitando la camisa loco de emoción me puse a dar saltos en la balsa me habían visto antes de cinco minutos el mismo avión negro volvió a pasar en la dirección contraria al igual altura que la primera vez volaba inclinado sobre el ala izquierda y en la ventanilla de ese lado vi de nuevo perfectamente al hombre que examinaba el mar con binóculos volví a agitar la camisa ahora no la agitaba desesperadamente la agitaba con calma no como si estuviera pidiendo auxilio sino como lanzando un emocionado saludo de agradecimiento a mis descubridores a medida que avanzaba me pareció que iba perdiendo altura por un momento estuvo volando en línea recta casi al nivel del agua pensé que estaba acuatizando y me preparé a remar hacia el lugar en que descendería pero un instante después volvió a tomar altura dio la vuelta y pasó por tercera vez sobre mi cabeza entonces no agité la camisa con desesperación aguardé que estuviera exactamente sobre la balsa le hice una breve señal y esperé que pasara de nuevo cada vez más bajo pero ocurrió todo lo contrario tomó altura rápidamente y se perdió por donde había aparecido sin embargo no tenía por qué preocuparme estaba seguro de que me habían visto era imposible que no me hubieran visto volando tan bajo y exactamente sobre la balsa tranquilo despreocupado y feliz me senté a esperar esperé una hora había sacado una conclusión muy importante el punto donde aparecieron los primeros aviones estaba sin duda sobre cartagena el punto por donde desapareció el avión negro estaba sobre panamá calculé que remando en línea recta desviándome un poco de la dirección de la brisa llegaría aproximadamente al balneario de tolú ese era más o menos el punto intermedio entre los dos por donde desaparecieron los aviones había calculado que en una hora estarían rescatándome pero la hora pasó sin que nada ocurriera en el mar azul limpio y perfectamente tranquilo pasaron dos horas más y otra y otra durante las cuales no me moví un segundo de la borda estuve tenso escrutando el horizonte sin pestallear el sol empezó a descender a las cinco de la tarde aún no perdía las esperanzas pero comencé a sentirme intranquilo estaba seguro de que me habían visto desde el avión negro pero no me explicaba cómo había transcurrido tanto tiempo sin que vinieran a rescatarme sentía la garganta seca cada vez me resultaba más difícil respirar estaba distraído mirando el horizonte cuando sin saber por qué di un salto y caí en el centro de la balsa lentamente como cazando una presa la aleta de un tiburón se deslizaba a lo largo de la borda los tiburones llegan a las cinco fue el primer animal que vi casi treinta horas después de estar en la balsa la aleta de un tiburón infunde terror porque uno conoce la voracidad de la fiera pero realmente nada parece más inofensivo que la aleta de un tiburón no parece algo que formara parte de un animal y menos de una fiera es verde y era como la corteza de un árbol cuando la vi pasar orillando la borda tuve la sensación de que tenía un sabor fresco y un poco amargo como el de una corteza vegetal eran más de las cinco el mar estaba sereno al atardecer otros tiburones se acercaron a la balsa pacientemente y estuvieron merodeando hasta cuando anocheció por completo ya no había luces pero los sentía rondar en la oscuridad rascando la superficie tranquila con el filo de sus aletas desde ese momento no volví a sentarme en la borda después de las cinco de la tarde mañana pasado mañana y aún dentro de cuatro días tendría suficiente experiencia para saber que los tiburones son unos animales puntuales llegarían un poco después de las cinco y desaparecerían con la oscuridad al atardecer el agua transparente ofrece un hermoso espectáculo peces peces de todos los colores se acercan a la balsa enormes peces amarillos y verdes peces rayados de azul y rojo redondos diminutos acompañan la balsa hasta el anochecer a veces había un relámpago metálico un chorro de agua sanguinolenta saltaba por la borda y los pedazos de un pez destrozado por el tiburón flotaban un segundo junto a la balsa entonces una incalculable cantidad de peces menores se precipitaban sobre los desperdicios en aquel momento yo había vendido el alma por el pedazo más pequeño de las sobras del tiburón era mi segunda noche en el mar noche de hambre y de sed y de desesperación me sentí abandonado después de que me aferré obstinadamente a la esperanza de los aviones solo esa noche decidí que con lo único que contaba para salvarme era con mi voluntad y con los restos de mis fuerzas una cosa me asombraba me sentía un poco débil pero no agotado llevaba casi cuarenta horas sin agua ni alimentos y más de dos noches y dos días sin dormir pues había estado en vigilia toda la noche anterior al accidente sin embargo yo me sentía capaz de remar volví a buscar la osa menor fijé la vista en ella y empecé a remar había brisa pero corría en la misma dirección que yo debía imprimirle a la balsa para navegar directamente hacia la osa menor fijé los dos remos en la borda y comencé a remar a las diez de la noche remé al principio desesperadamente luego con más calma fija la vista en la osa menor que según mis cálculos brillaba exactamente sobre el cerro de la popa pero el ruido del agua sabía que estaba avanzando cuando me fatigaba cruzaba los remos y recostaba la cabeza para descansar luego agarraba los remos con más fuerza y con más esperanza a las doce de la noche seguía remando casi a las dos me sentí completamente agotado crucé los remos y traté de dormir en ese momento había aumentado la sed el hambre no me molestaba me molestaba la sed me sentí de cansado que apoyé la cabeza del remo y me dispuse a morir entonces fue cuando vi sentado en la cubierta del destructor al marinero Jaime Manjarres que me mostraba con el índice la dirección del puerto Jaime Manjarres bogotano es uno de mis amigos más antiguos en la marina con frecuencia pensaba los compañeros que trataron de abordar la balsa me preguntaba si habrían alcanzado la otra balsa si el destructor los habría recogido o si los había localizado los aviones pero nunca había pensado en Jaime Manjarres sin embargo tan pronto como cerraba los ojos aparecía Jaime Manjarres sonriente primero señalándome la dirección del puerto y luego sentado en el comedor frente a mí con un plato de frutas y huevos devueltos en la mano al principio fue un sueño cerraba los ojos dormía durante breves minutos y aparecía siempre puntual y en la misma posición Jaime Manjarres por fin decidí hablarle no recuerdo que le pregunté en esa primera ocasión no recuerdo tampoco que me respondió pero sé que estábamos conversando en la cubierta y de pronto vino el golpe de la ola la ola fatal de las 11.55 y desperté sobresaltado agarrándome con todas mis fuerzas al encarretado para no caer al mar pero antes del amanecer se oscureció el cielo no pude dormir más porque me sentía agotado incluso para dormir en medio de las tinieblas dejé de ver el otro extremo de la balsa pero seguí mirando hacia la oscuridad tratando de penetrarla entonces fue cuando vi perfectamente en el extremo de la borda a Jaime Manjarres sentado con su uniforme de trabajo pantalón y camisa azules y la gorra ligeramente inclinada sobre la oreja derecha en la que se leía claramente a pesar de la oscuridad A.R.C. Caldas Hola le dije sin sobresaltarme seguro de que Jaime Manjarres estaba allí seguro de que allí había estado siempre si esto hubiera sido un sueño no tendría ninguna importancia sé que estaba completamente despierto complaciente lúcido y que oía el silbido del viento y el ruido del mar sobre mi cabeza sentía el hambre y la sed y no me cabía la menor duda de que Jaime Manjarres viajaba conmigo en la balsa ¿por qué no tomaste bastante agua en el buque? me preguntó porque estábamos llegando a Cartagena le respondí estaba acostado en la popa con Ramón Herrera no era una aparición yo no sentía miedo me parecía una tontería que antes me hubiera sentido solo en la balsa sin saber que otro marinero estaba conmigo ¿por qué no comiste? me preguntó Jaime Manjarres recuerdo perfectamente que le dije porque no quisieron darme comida pedí manzanas y helados y no quisieron dármelos no sé dónde los tendrían escondidos Jaime Manjarres no respondió nada estuvo silencioso un momento volvió a señalarme hacia dónde quedaba Cartagena yo seguí la dirección de su mano y vi las luces del puerto las boyas de la bahía bailando sobre el agua ya llegamos dije y seguí mirando intensamente las luces del puerto sin emoción sin alegría como si estuviera llegando después de un viaje normal le pedí a Jaime Manjarres que remáramos un poco pero ya no estaba ahí se había ido yo estaba solo en la balsa y las luces del puerto eran los primeros rayos del sol los primeros rayos de mi tercer día de soledad en el mar capítulo 6 un barco de rescate y una isla de caníbales al principio llevaba la cuenta de los días por la recapitulación de los acontecimientos el primer día 28 de febrero fue el accidente el segundo el de los aviones el tercero fue el más desesperante de todos no ocurrió nada de particular la balsa avanzó impulsada por la brisa yo no tenía fuerzas para remar el día se nubló sentí frío y como no veía el sol perdí la orientación esa mañana no hubiera podido saber por dónde venían los aviones una balsa no tiene popa ni proa es cuadrada y a veces navega de lado gira sobre sí misma imperceptiblemente y como no hay puntos de referencia no se sabe si avanza o retrocede el mar el mar es igual por todos lados a veces me acostaba en la parte posterior de la borda en relación con el sentido en que avanzaba la balsa me cubría el rostro con la camisa cuando me incorporaba la balsa había avanzado hacia donde yo me encontraba acostado entonces yo no sabía si la balsa había cambiado de dirección ni si la balsa había girado sobre sí misma algo semejante me ocurrió con el tiempo después del tercer día al mediodía decidí hacer dos cosas primero clavé un remo en uno de los extremos de la balsa para saber si avanzaba siempre en un mismo sentido segundo hice con las llaves en la borda una raya para cada día que pasaba y marqué la flecha tracé la primera raya y puse el número 28 tracé la segunda raya y puse el número 29 al tercer día junto a la tercera raya puse el número 30 fue otra confusión yo creí que estábamos en el día 30 y en realidad era el 2 de marzo solo lo advertí al cuarto día cuando dudé si el mes que acababa de concluir tenía 30 o 31 días solo entonces recordé que era febrero y aunque ahora parezca una tontería aquel error me confundió el sentido del tiempo al cuarto día ya no estaba muy seguro de mis cuentas en relación con los días que llevaba de estar en la balsa eran 3 eran 4 eran 5 de acuerdo con las rayas fuera febrero o marzo llevaba 3 días pero no estaba muy seguro por lo mismo que no estaba seguro de si la balsa avanzaba o retrocedía preferí dejar las cosas como estaban para evitar nuevas confusiones y perdí definitivamente las esperanzas de que me rescataran aún no había comido ni bebido ya no quería pensar me costaba trabajo organizar las ideas la piel abrazada por el sol me ardía terriblemente llena de ampollas en la base naval el instructor nos había advertido que debía procurarse a toda costa no exponer los pulmones a los rayos del sol esa era una de mis preocupaciones me había quitado la camisa siempre mojada y me la había amarrado a la cintura pues me molestaba su contacto en la piel como llevaba cuatro días de sed y ya me era materialmente imposible respirar y sentía un dolor profundo en la garganta en el pecho y debajo de las clavículas al cuarto día tomé un poco de agua salada esa agua no calma la sed pero refresca había demorado tanto tiempo en tomarla porque sabía que la segunda vez debía tomar menos cantidad y solo cuando hubiera transcurrido muchas horas todos los días con asombrosa puntualidad los tiburones llegaban a las 5 había entonces un festín en torno a la balsa peces enormes saltaban fuera del agua y pocos momentos después resurgían destrozados los tiburones enloquecidos se precipitaban sordamente contra la superficie sanguilolenta todavía no habían tratado de romper la balsa pero se sentían atraídos por ella porque era de color blanco todo el mundo sabe que los tiburones atacan de preferencia a los objetos blancos el tiburón es miope de manera que solo puede ver las cosas blancas o brillantes esa era esa era otra recomendación del instructor hay que esconder las cosas brillantes para no llamar la atención de los tiburones yo no llevaba cosas brillantes hasta el cuadrante de mis relojes oscuro pero me había sentido tranquilo si hubiera tenido cosas blancas para arrojar al agua lejos de la balsa en caso de que los tiburones hubieran tratado de saltar por la borda por si acaso desde el cuarto día estuve siempre con el remo listo para defenderme después de las cinco de la tarde barco a la vista durante la noche cruzaba un remo en la balsa y trataba de dormir no sé si eso ocurría solamente cuando estaba dormido o también cuando estaba despierto pero todas las noches veía a Jaime Manjarres conversábamos breve minutos sobre cualquier cosa y luego desaparecía ya me había acostumbrado a sus visitas cuando salía el sol me imaginaba que eran alucinaciones pero de noche no me cabía la menor duda de que Jaime Manjarres estaba allí en la borda conversando conmigo él también trataba de dormir en la madrugada del quinto día cabeceaba en silencio recostado en el otro remo de pronto se puso a escrutar el mar me dijo mira yo levanté la vista como a treinta kilómetros de la balsa avanzando en el mismo sentido de la brisa vi las intermitentes pero inconfundibles luces de un barco hacía horas que no me sentía con fuerzas para remar pero al ver las luces me incorporé en la balsa sujeté fuertemente los remos y tardé de dirigirme hacia el barco lo veía avanzar lentamente y por un instante no sólo vi las luces del mástiz sino la sombra del mismo avanzando contra los primeros resplandores del amanecer la brisa me ofrecía una fuerte resistencia a pesar de que remé con desesperación con una fuerza que no me pertenecía después de más de cuatro días sin comer ni dormir creo que no logré desviar la balsa ni un metro de la dirección que le imprimía la brisa las luces eran cada vez más lejanas empecé a sudar empecé a sentirme agotado a los veinte minutos las luces habían desaparecido por completo las estrellas empezaron a apagarse y el cielo se tilló de un gris intenso desolado en medio del mar solté los remos me puse de pie azotado por el helado viento de la madrugada y durante breves minutos estuve gritando como un loco cuando vi el sol de nuevo estaba otra vez recostado en el remo me sentía completamente extenuado ahora no esperaba la salvación por ningún lado y sentía deseos de morir sin embargo algo extraño me ocurría cuando sentía deseos de morir inmediatamente pensaba pensar en un peligro ese pensamiento me infundía renovadas fuerzas para resistir en la mañana de mi quinto día estuve dispuesto a desviar la dirección de la balsa por cualquier medio se me ocurrió que si continuaba en dirección a la brisa llegaría a una isla habitada por caníbales en móvil en una revista cuyo nombre olvidado leí el relato de un náfrago que fue devorado por los antropófagos pero no era en ese relato lo que pensaba pensaba en el marinero renegado un libro que leí en Bogotá hace dos años esa es la historia de un marinero que durante la guerra después de que su barco chocó contra una mina logró nadar hasta una isla cercana allí permanece 24 horas alimentándose de frutas silvestres hasta cuando lo descubren los caníbales lo echan en una olla de agua hirviendo y lo cuecen vivo comencé a pensar instantáneamente en esa isla ya no podía imaginarme la costa sino como un territorio poblado de caníbales por primera vez durante mis cinco días de soledad en el mar mi terror cambió de dirección ahora no tenía tanto miedo al mar como a la tierra al mediodía estuve recostado en la borda aletargado por el sol el hambre y la sed no pensaba en nada no tenía sentido del tiempo ni de la dirección traté de ponerme en pie para probar las fuerzas y tuve la sensación de que no podía con mi cuerpo este es el momento pensé y en realidad me pareció que ese era el momento más temible de todos los que nos habían explicado el instructor el momento de amarrarse a la palsa hay un instante en el que ya no se siente la sed ni el hambre un momento en el que no se siente ni los implacables mordiscos del sol en la piel ampollada no se piensa no se tiene ninguna emoción de los sentimientos pero aún no se pierden las esperanzas todavía queda el recurso final de soltar los cabos del enjaretado y amarrarse a la palsa durante la guerra muchos cadáveres fueron encontrados así descompuestos y picoteados por las aves pero fuertemente amarrados a la palsa pensé que todavía tenía fuerzas para esperar hasta la noche sin necesidad de amarrarme me rodé hasta el fondo de la palsa estiré las piernas y permanecí sumergido hasta el cuello varias horas al contacto del sol la herida de la rodilla empezó a dolerme fue como si hubiera despertado y como si ese dolor me hubiera dado una nueva noción de la vida poco a poco al contacto del agua fresca fui recobrando las fuerzas entonces sentí una fuerte torcedura en el estómago y el vientre se me movió agitado por un rumor largo y profundo traté de soportarlo pero me fue imposible con mucha dificultad con mucha dificultad me incorporé me desabroché el cinturón me desajusté los pantalones y sentí un fuerte alivio con la descarga del vientre era la primera vez en cinco días y por primera vez en cinco días los peces desesperados golpearon contra la borda tratando de romper los sólidos cabos de la malla siete gaviotas la visión de los peces brillantes y cercanos se me revolvía el hambre por primera vez sentí una verdadera desesperación por lo menos ahora tenía una carnada olvidé la extenuación agarré un remo y me preparé a agotar los últimos vestigios de mis fuerzas con un golpe certero en la cabeza de uno de los peces que saltaban contra la borda en una furiosa rebaticia no sé cuántas veces descargué el remo sentía que en cada golpe acertaba pero esperaba inútilmente localizar la presa allí había un terrible festín de peces que se devoraban entre sí y un tiburón panza arriba sacando un suculento partido en el agua revuelta la presencia del tiburón me hizo desistir de mi propósito decepcionado solte el remo y me acosté en la borda a los pocos minutos sentí una terrible alegría siete gaviotas volaban sobre la balsa para un hambriento marino solitario en el mar la presencia de las gaviotas es un mensaje de esperanza de ordinario una bandada de gaviotas acompaña a los barcos pero solo hasta el segundo día de navegación siete gaviotas sobre la balsa significaban la proximidad de la tierra si hubiera tenido fuerzas me habría puesto a remar pero estaba extenuado apenas si podía sostenerme unos pocos minutos en pie convencido de que estaba menos de dos días de navegación de que me estaba aproximando a tierra tomé otro poco de agua en la cuenca de la mano y volví a acostarme en la borda de cara al cielo para que el sol no me diera en los pulmones me cubrí el rostro con la camisa porque quería seguir viendo las gaviotas que volaban lentamente en el ángulo agudo internándose en el mar era la una de la tarde de mi quinto día en el mar no sé en qué momento llegó yo estaba acostado en la balsa como a las cinco de la tarde y me disponía de ascender al interior antes de que llegaran los tiburones pero entonces vi una pequeña gaviota como del tamaño de mi mano que volaba en torno a la balsa y que paraba por breves minutos en el otro extremo de la borda la boca se me llenó de una saliva helada no tenía cómo capturar aquella gaviota ningún instrumento salvo mis manos y mi astucia agudizada por el hambre las otras gaviotas habían desabezado desaparecido sólo quedaba esa pequeña color café de plumas brillantes que daba saltos en la borda permanecí absolutamente inmóvil me parecía sentir por mi hombro el filo de la aleta del tiburón puntual que desde las cinco debía de estar allí pero decidí correr el riesgo ni siquiera me atrevía a mirar la gaviota y para que no advirtiera el movimiento de mi cabeza la vi pasar muy baja por encima de mi cuerpo la vi alejarse desaparecer en el cielo pero yo no perdiera esperanza no se me ocurría cómo iba a despedazarla sabía que tenía hambre y que si permanecía completamente inmóvil la gaviota se pasearía al alcance de mi mano esperé más de media hora creo la vi aparecer y desaparecer varias veces hubo un momento en que sentí junto a mi cabeza el aletazo del tiburón despedazando un pez pero en lugar de miedo sentí más hambre la gaviota saltaba por la borda era el atardecer de mi quinto día de mar cinco días sin comer a pesar de mi emoción a pesar de que el corazón me golpeaba dentro del pecho permanecí inmóvil como un muerto mientras sentía acercarse la gaviota yo estaba estirado en la borda con las manos en los muslos estoy seguro de que durante media hora ni siquiera me atreví a parpadear el cielo se ponía brillante y me maltrataba la vista pero no me atreví a cerrar los ojos en aquel momento de tensión la gaviota estaba picoteándome los zapatos había transcurrido una larga e intensa media hora cuando sentí que la gaviota se me paró en la pierna suavemente me picoteó el pantalón yo seguía absolutamente inmóvil cuando me dio un picotazo seco y fuerte en la rodilla estuve a punto de asaltar a causa de la herida pero logré soportar el dolor luego se rodó hasta mi muslo derecho a cinco o seis centímetros de mi mano entonces corté la respiración e imperceptiblemente con una tensión desesperada empecé a deslizar la mano capítulo 7 los desesperados recursos de un hambriento si uno se acuesta en una plaza con la esperanza de capturar una gaviota puede estarse allí toda la vida sin lograrlo pero a cien millas de la costa es distinto las gaviotas tienen afinado el instinto de conservación en tierra firme en el mar son animales confiados yo estaba tan inmóvil que probablemente aquella gaviota pequeña y juguetona que se posó en mi muslo creyó que estaba muerto yo la estaba viendo en mi muslo me picoteaba el pantalón pero no me hacía daño seguí deslizando la mano bruscamente en el instante preciso en que la gaviota se dio cuenta del peligro y trató de levantar el vuelo la agarré por un ala salte al interior de la balsa y me dispuse a devorarla cuando esperaba que se posara en mi muslo estaba seguro de que si llegaba a capturarla me la comería viva sin quitarle las plumas estaba hambriento y la misma idea de la sangre del animal me exaltaba la sed pero cuando ya la tuve entre las manos cuando sentí la palpilación de su cuerpo caliente cuando vi sus redondos y brillantes ojos pardos tuve un momento de vacilación cierta vez estaba yo encubierta con una carabina tratando de cazar una de las gaviotas que seguían al barco el jefe de armas del destructor un marinero experimentado me dijo no seas infame la gaviota para el marinero es como ver tierra no es digno de un marinero matar una gaviota me acordé de aquel momento de las palabras del jefe de armas cuando estaba en la balsa con la gaviota capturada dispuesto a darle muerte y desprezarla a pesar de que llevaba cinco días sin comer las palabras del jefe de armas resonaban en mis oídos como si las estuviera oyendo pero en aquel momento el hambre era más fuerte de todo le agarré fuertemente la cabeza al animal y empecé a retorcerle el pescuezo como una gallina era demasiado frágil a la primera vuelta sentí que se le destrozaron los huesos del cuello a la segunda vuelta sentí su sangre viva y caliente chorreándome por entre los dedos tuve lástima aquello parecía un asesinato la cabeza a un palpitante se desprendió del cuerpo y quedó latiendo en mi mano el chorro de sangre en la balsa soliviantó a los peces la blanca y brillante panza de un tiburón pasó rozando la borda en ese instante un tiburón enloquecido por el olor de la sangre puede cortar de un bordisco una lámina de acero como sus mandíbulas están colocadas debajo del cuerpo tiene que voltearse para comer pero como es míope y voraz cuando se voltea panza arriba arrastra todo lo que encuentra a su paso tengo la impresión de que en ese momento el tiburón trató de embestir la balsa aterrorizado le eché la cabeza de la gaviota y vi a pocos centímetros de la borda la tremenda rebatiña de aquellos animales enormes que se disputaban una cabeza de gaviota más pequeña que un huevo lo primero que traté de hacer fue desplumarla era excesivamente liviana y los huesos tan frágiles que podían despedazarse con los dedos trataba de arrancarle las plumas pero estaban adheridas a la piel delicada y blanca de tal modo que la carne se despedía con las plumas ensangrentadas la sustancia negra y viscosa en los dedos me produjo una sensación de repugnancia es fácil decir que después de cinco días de hambre uno es capaz de comer cualquier cosa pero por muy hambriento que uno esté siente asco de un revoltijo de plumas de sangre caliente con un intenso olor a pescado crudo y a sarna al principio traté de desplumarla cuidadosamente con cierto método pero no contaba con la fragilidad de su piel quitándole las plumas empezó a deshacerse entre las manos la lavé dentro de la balsa la desprese de un solo tirón y la presencia de sus rozados intestinos de sus vísceras azules me revolvió al estómago me llevé a la boca una hilaza del muslo pero no pude tragarlo era simple me pareció que estaba masticando una rana sin poder disimular la repugnancia arrojé el pedazo que tenía en la boca y permanecí largo rato inmóvil con aquel repugnante amasijo de plumas y huesos sangrientos en la mano lo primero que se me ocurrió fue que aquello que no podía comerme me serviría de carnada pero no tenía ningún elemento de pesca si al menos hubiera tenido un alfiler un pedazo de alambre pero no tenía nada distinto de las llaves el reloj el anillo y las tres tarjetas de almacén de móviles pensé en el tiburón pensé que podía improvisar un anzuelo con la hebilla pero mis esfuerzos fueron inútiles era imposible improvisar un anzuelo con el cinturón estaba anocheciendo y los peces enloquecidos por el olor de la sangre daban saltos en torno a la balsa cuando oscureció por completo arrojé al agua los restos de la gaviota y me acosté a morir mientras preparaba el remo para acostarme oía la sorda guerra de los animales disputándose los huesos que no me había podido comer creo que esa noche hubiera muerto de agotamiento y desesperación un viento fuerte se levantó desde las primeras horas la balsa daba tumbos mientras yo sin pensar siquiera en la precaución de amarrarme a los cabos yacía exhausto dentro del agua apenas con los pies y la cabeza fuera de ella pero después de la medianoche hubo un cambio salió la luna desde el día del accidente fue la primera noche bajo la claridad azul la superficie del mar recobra un aspecto espectral esa noche no vino Jaime Manjarres estuve solo desesperado abandonado a mi suerte en el fondo de la balsa sin embargo cada vez que se me derrumbaba el ánimo ocurría algo que me hacía renacer mi esperanza esa noche fue el reflejo de la luna en las olas el mar estaba picado y en cada ola me parecía ver la luz de un barco hacía dos noches que había perdido las esperanzas de que me rescatara un barco sin embargo a todo lo largo de aquella noche transparentada por la luz de la luna mi sexta noche en el mar estuve escrutando el horizonte desesperadamente casi con tanta intensidad y tanta fe como en la primera si ahora me encontrara en las mismas circunstancias moriría de desesperación ahora sé que la ruta por donde navega la balsa no es ruta de ningún barco yo era un muerto no recuerdo el amanecer del sexto día tengo una idea nebulosa de que durante toda la mañana estuve postrado en el fondo de la balsa entre la vida y la muerte en esos momentos pensaba en mi familia y la veía tal como me han contado ahora que estuvo durante dos tres días de mi desesperación no me tomó por sorpresa la noticia de que me habían hecho honras fúnebres en aquella mi sexta mañana de soledad en el mar pensé que todo eso estaba ocurriendo sabía sabía que a mi familia le habían comunicado la noticia de mi desaparición como los aviones no habían vuelto había que habían desistido de la búsqueda y que me habían declarado muerto nada de eso era falso hasta cierto punto en todo momento traté de defenderme siempre encontré un recurso para sobrevivir un punto de apoyo por insignificante que fuera para seguir esperando pero al sexto día ya no esperaba nada yo era muerto en la balsa en la tarde pensando en que pronto serían las cinco y volverían los tiburones hice un desesperado esfuerzo por incorporarme para amarrarme a la borda en Cartagena hace dos años vi en la playa los restos de un hombre destrozado por un tiburón no quería morir así no quería ser repartido en pedazos entre un montón de animales insaciables iban a ser las cinco puntuales los tiburones estaban allí rondando la balsa me incorporé trabajosamente para desatar los cabos del enjaretado la tarde era fresca el mar tranquilo me sentí ligeramente tonificado súbitamente vi otra vez las siete gaviotas del día anterior y esa visión me infundió renovados deseos de vivir en ese instante me hubiera comido cualquier cosa me molestaba el hambre pero era peor la garganta estragada y el dolor en las mandíbulas endurecidas por la falta de ejercicio necesitaba masticar algo traté de arrancar tiras del caucho de mis zapatos pero no tenía con que cortarlas entonces fue cuando me acordé de las tarjetas del almacén de móviles estaban en uno de los bolsillos de mi pantalón casi completamente desechas por la humedad la despedacé me las llevé a la boca y empecé a masticar aquello fue como un milagro la garganta se alivió un poco y la boca se me llenó de saliva lentamente seguí masticando como si fuera chicle al primer mordisco me dolieron las mandíbulas pero después a medida que masticaba la tarjeta que guardé sin saber por qué desde aquel día en que salí de compras con Mary y Andrés me sentí más fuerte y optimista pensaba seguir masticando indefinidamente para aliviar el dolor de las mandíbulas pero me pareció un despilfarro al hojarlas al mar sentí bajar al estómago la minúscula papilla de cartón molido y desde ese instante tuve la sensación de que me salvaría de que no sería destrozado por los tiburones ¿A qué saben los zapatos? El alivio que experimenté con las tarjetas me agudizó la imaginación para seguir buscando cosas de comer si hubiera tenido una navaja habría despedazado los zapatos si hubiera masticado tiras de caucho era lo más provocativo que tenía el alcance de la mano traté de separar con las llaves la suela blanca y limpia pero los esfuerzos fueron inútiles era imposible arrancar una tira de ese caucho sólidamente fundido a la tela desesperadamente mordí el cinturón hasta que me dolieron los dientes no pude arrancar ni un bocado en ese momento debí parecer era una fiera tratando de arrancar con los dientes pedazos de zapatos de cinturón y la camisa ya al anochecer me quité la ropa completamente empapada quedé en pantaloncillos no sé si atribuírselo a las tarjetas pero casi inmediatamente después estaba durmiendo en mi séptima noche acaso porque ya estaba acostumbrado a la incomodidad de la balsa acaso porque estaba agotado después de siete noches de vigilia dormí profundamente durante largas horas a veces me despertaba la ola daba un salto alarmado sintiendo que la fuerza del golpe me arrastraba al agua pero inmediatamente después recobraba el sueño por fin amaneció mi séptimo día en el mar no sé que estaba seguro de que no sería el último el mar estaba tranquilo y nublado y cuando el sol salió como a las ocho de la mañana me sentía reconfortado por el buen sueño de la noche reciente contra el cielo plomizo y bajo pasaron sobre la balsa las siete gaviotas dos días antes habían sentido una gran alegría con la presencia de las siete gaviotas pero cuando las vi por tercera vez después de haberla visto durante dos días consecutivos sentí renacer el terror son siete gaviotas perdidas pensé lo pensé con desesperación todo marino sabe que a veces una pantalada de gaviotas se pierde en el mar y vuela sin dirección durante varios días hasta cuando siguen un barco que les indica la dirección del puerto tal vez aquellas gaviotas que había visto durante tres días eran las mismas todos los días perdidas en el mar eso significaba que cada vez mi balsa se encontraba a mayor distancia de la tierra capítulo 8 mi lucha con los tiburones por un pescado la idea de que en lugar de acercarme a la costa me había estado internando en el mar durante siete días me derrumbó la resolución de seguir luchando pero cuando uno se siente al borde de la muerte se afianza el instinto de conservación por varias razones aquel día mi séptimo día era muy distinto de los anteriores el mar estaba calmado y oscuro el sol me abrazaba la piel era tibio y sedante y una brisa tenue empujaba la balsa con suavidad y me aliviaba un poco de las quemaduras también los peces eran diferentes desde muy temprano escoltaban la balsa nadaban superficialmente yo los veía con claridad peces azules partos rojos los había de todos los colores de todas las formas y tamaños navegando junto a ellos la balsa parecía deslizarse sobre un acuario no sé si después de siete días sin comer a la deriva en el mar uno llega a acostumbrarse a esa vida me parece que sí la desesperación del día anterior fue sustituida por una resignación pastosa y sin sentido yo estaba seguro de que todo era distinto de que el mar y el cielo habían dejado de ser hostiles y de que los peces que me acompañaban en el viaje eran peces amigos mis viejos conocidos de siete días esa mañana no pensé en arrimar a ninguna parte estaba seguro de que la balsa había llegado a una región sin barcos en la que se extraviaban hasta las gaviotas pensaba sin embargo que después de haber estado siete días a la deriva llegaría a acostumbrarme al mar a mi angustioso método de vida sin necesidad de agudizar el ingenio para subsistir después de todo había subsistido la semana contra el viento y marea ¿por qué no podía seguir viviendo indefinidamente en una balsa? los peces nadaban en la superficie el mar estaba limpio y sereno había tantos animales hermosos y provocativos en torno a la embarcación que me parecía que podía agarrar a los apuñados no había ningún tiburón a la vista confiadamente metí la mano en el agua y traté de agarrar un pez redondo de un azul brillante de no más de veinte centímetros fue como si hubiera tirado una piedra todos los peces se hundieron precipitadamente desaparecieron en el agua momentáneamente revueltas luego poco a poco volvieron a la superficie pensé que necesitaba un poco de astucia para pescar con la mano debajo del agua la mano no tenía la misma fuerza ni la misma habilidad seleccionaba un pez en el montón trataba de agarrarlo y lo agarraba en efecto pero lo sentía a escapar de entre mis dedos con una rapidez y una agilidad que me desconcertaban estuve así paciente sin apresurarme tratando de capturar un pez no pensaba en el tiburón que acaso estaba allí en el fondo aguardando que yo hundiera el brazo hasta el codo para llevárselos de un mordisco certero hasta un poco después de las diez estuve ocupado en la tarea de capturar un pez pero fue inútil me mordisqueaban los dedos primero suavemente como cuando triscan una carnada después con más fuerza un pez de medio metro liso y plateado de afilados dientes menudos me desgarró la piel del pulgar entonces me di cuenta de que los mordiscos de los otros peces no habían sido inofensivos en todos los dedos tenía pequeñas desgarraduras sangrantes un tiburón en la balsa no sé si fue mi sangre pero un momento después había una revolución de tiburones alrededor de la balsa nunca había visto tantos nunca los había visto dar muestras de semejante voracidad saltaban como delfines persiguiendo devorando peces junto a la borda atemorizado me senté en el interior de la balsa y me puse a contemplar la masacre la cosa ocurrió tan violentamente que no me di cuenta en qué momento el tiburón saltó fuera del agua dio un fuerte coletazo y la balsa tambaleante se hundió en la espuma brillante en medio del resplandor del maletazo que estalló contra la borda alcancé a ver un relámpago metálico instintivamente agarré un remo y me puse a descargar el golpe de muerte estaba seguro de que el tiburón se había metido en la balsa pero en un instante vi la aleta enorme que sobresalía por la borda y me di cuenta que lo que había pasado perseguido por el tiburón un pez brillante y verde como de medio metro de longitud había saltado dentro de la balsa con todas mis fuerzas descargué el primer golpe del remo en su cabeza no es fácil darle muerte a un pez dentro de una balsa a cada golpe la embarcación tambaleaba amenazaba con dar la vuelta de campana el momento era tremendamente peligroso necesitaba de todas mis fuerzas y de toda mi lucidez si descargaba los golpes alocadamente la balsa podría voltearse yo habría caído en un agua revuelta de tiburones hambrientos pero si no golpeaba con precisión se me escapaba la presa estaba entre la vida y la muerte o caía entre las fauces de los tiburones o tenía cuatro libras de pescado fresco para saciar mi hambre de siete días me apoyé firmemente en la borda y descargué el segundo golpe sentí la madera del remo incrustarse en los huesos de la cabeza del pez la balsa tambaleó los tiburones se sacudieron bajo el piso pero yo estaba firmemente recostado a la borda cuando la embarcación recobró la estabilidad el pez seguía vivo en el centro de la balsa en la agonía un pez puede saltar más alto y más lejos que nunca yo sabía que el tercer golpe tenía que ser certero o perdería la presa para siempre de un salto quedé sentado en el piso así tendría mayores probabilidades de agarrarlo lo habría capturado con los pies entre las rodillas y con los dientes si hubiera sido necesario me aseguré firmemente al piso tratando de no errar convencido de que mi vida dependía de aquel golpe dejé caer el remo con todas mis fuerzas el animal quedó inmóvil con el impacto y un hilo de sangre oscura tiñó el agua de la balsa yo mismo sentí el olor de la sangre pero lo sintieron también los tiburones por primera vez en ese instante con cuatro libras de pescado a mi disposición sentí un incontenible terror enloquecidos por el olor de la sangre los tiburones se lanzaban con todas sus fuerzas contra el piso la balsa tambaleaba yo sabía que de un momento a otro podía dar la vuelta de campana sería cosa de un segundo en menos de lo que dura un relámpago yo habría sido despedazado por las tres hileras de dientes de acero que tiene un tiburón en cada mandíbula sin embargo el apremio del hambre era entonces superior a todo apreté el pescado entre las piernas y me apliqué tambaleando a la difícil tarea de equilibrar la balsa cada vez que sufría una nueva arremetida de las fieras aquello duró varios minutos cada vez que la embarcación se estabilizaba yo echaba por la borda el agua sanguino lenta poco a poco la superficie quedó limpia y las fieras se aplacaron pero debía cuidarme una pavorosa aleta del tiburón la más grande aleta del tiburón o de animal alguno que haya visto en mi vida sobresalía más de un metro por encima de la borda nadaba apaciblemente pero yo sabía que si percibía de nuevo el olor de la sangre habría dado una sacudida que hubiera volteado la balsa con grandes precauciones me dispuse a despesar mi pescado un animal de medio metro está protegido por una dura costra de escamas cuando uno trata de arrancarla siente que están adheridas a la carne como la mina de acero yo no disponía de ningún instrumento cortante traté de quitarle las escamas con las llaves pero ni siquiera conseguía desajustarlas mientras tanto me di cuenta de que nunca había visto un pez como aquel era de un verde intenso sólidamente escamado desde niño he relacionado el color verde con los venenos es increíble pero a pesar de que el estómago me palpitaba dolorosamente con la simple perspectiva de un bocado de pescado fresco tuve un momento de vacilación ante la idea de que aquel extraño animal fuera un animal venenoso mi pobre cuerpo sin embargo el hambre es soportable cuando no se tienen esperanzas de encontrar alimentos nunca había sido tan implacable como en aquel momento en que yo sentado en el fondo de la balsa trataba de romper la carne verde y brillante con las llaves al cabo de pocos minutos comprendí que necesitaba proceder con más violencia si en realidad quería comerme mi presa me puse en pie le pisé fuertemente la cola y le metí al cabo de uno de los remos en las agallas tenía un caparazón grueso y resistente barrenando con el rabo con el cabo del remo logré por fin destrozarle las agallas me di cuenta de que todavía no estaba muerto le descargué otro golpe en la cabeza luego traté de reangarle las duras láminas protectoras de las agallas y en ese momento no supe si la sangre que corría por mis dedos era mía o del pescado yo tenía yo tenía las manos heridas y en carne viva los extremos de los dedos la sangre volvió revolver el hambre de los tiburones cuesta trabajo creer que en aquel momento sintiendo en torno de mí la furia de las bestias hambrientas sintiendo repugnancia por la canra ensangrentada estuve a punto de echar el pescado a los tiburones como lo hice con la gaviota me sentía desesperado impotente ante aquel cuerpo sólido impenetrable lo exploré minuciosamente buscando sus partes blandas al fin encontré un resquicio debajo de las agallas con el dedo empecé a sacarle las tribas las vísceras de un pez son blandas e inconsistentes se dice que si a un tiburón se le da un fuerte tirón en la cola el estómago y los instantinos salen despedidos por la boca en Carzajena he visto tiburones colgados de la cola con una enorme oscura y viscosa mansa de vísceras pendientes de la mandíbula por fortuna las vísceras de mi pescado eran tan blandas como las de los tiburones en un momento las saqué con el dedo era una hembra entre las vísceras había un sartal de huevos cuando estuvo completamente destripado le di el primer mordisco no pude penetrar la corteza de escamas pero a la segunda tentativa con renovadas fuerzas mordía desesperadamente hasta cuando me dolieron las mandíbulas entonces logré arrancar el primer bocado y empecé a masticar la carne fría y dura masticaba con asco siempre me ha repugnado el olor a pescado crudo pero el sabor es todavía más repugnante tiene un remoto sabor a chontaduro crudo pero más desabrido y viscoso nadie se ha comido nunca un pescado vivo pero cuando masticaba el primer alimento que llegaba a mi boca en siete días tuve por fin en mi vida la repugnante certidumbre de que me estaba comiendo un pescado vivo el primer pedazo me produjo alivio inmediato di un nuevo mordisco y volví a masticar un momento antes había pensado que era capaz de comerme un tiburón entero pero al segundo bocado me sentí lleno mi terrible hambre de siete días se aplacó en un instante volví a sentirme fuerte como el primer día ahora sé que el pescado curdo calma la sed antes no lo sabía pero observé que el pescado sólo me había aplacado el hambre sino también la sed estaba satisfecho y optimista aún me quedaba alimento para mucho tiempo puesto que apenas había dado dos mordiscos en un animal de medio metro decidí envolverlo en la camisa y dejarlo en el fondo de la balsa para que se mantuviera fresco pero antes había que lavarlo distraídamente lo agarré por la cola y lo sumergí una vez por fuera de la borda pero la sangre estaba coagulada entre las escamas había que estregarlo ingenuamente volví a sumergirlo y entonces fue cuando sentí la embestida y el violento tabletazo de las mandíbulas del tiburón apreté la cola del pescado con todas mis fuerzas el tirón de la fiera me hizo perder el equilibrio me di un golpe contra la borda pero seguí agarrando mi alimento lo defendí como una fiera no pensé en esa fracción de segundo que un nuevo mordisco del tiburón podría arrancarme el brazo desde el hombro volví a tirar con todas mis fuerzas pero ya no había nada en mis manos el tiburón se había llevado mi presa enfurecido loco de desesperación y de rabia agarré entonces un remo y descargué un golpe tremendo en la cabeza del tiburón cuando volvió a pasar a la borda la fiera dio un salto se volvió furiosamente y de un solo mordisco seco y violento despedazó y se tragó la mitad del remo capítulo 9 comienza a cambiar el color del agua con el remo roto desesperado por la furia seguí golpeando el agua tenía necesidad de vengarme de los tiburones que me habían arrebatado de las manos el único alimento de que disponía iban a ser las 5 de la tarde de mi séptimo día en el mar dentro de un momento vendrían los tiburones en masa yo me sentía fuerte con los dos pedazos que logré comer y la ira ocasionada por la pérdida del resto del pescado me daba un extraño ánimo para luchar había dos remos más en la balsa pensé caminar por otro remo partido por el mordisco del tiburón para seguir batallando con las fieras pero el instinto de conservación fue más fuerte que el furor pensé que podría perder los otros remos y no sabía en qué momento podría necesitarlos el anochecer fue igual al de todos los días pero la noche fue más oscura el mar estaba borrascoso amenazaba lluvia pensando en que de un momento otro podría disponer del agua potable me quité los zapatos y la camisa para tener donde recogerla era lo que en tierra firme se llama una noche de perros en el mar debe llamarse una noche de tiburones antes de las nueve empezó a soplar el viento helado traté de resistir en el fondo de la balsa pero no fue posible el frío me penetraba hasta el fondo de los huesos tuve que ponerme la camisa y los zapatos y resignarme a la idea de que la lluvia me tomaría por sorpresa y no tendría en qué recoger el agua el oleaje era más fuerte que en la tarde del 28 de febrero día del accidente la balsa parecía una cáscara en el mar picado y sucio no podía dormir me había hundido en el agua hasta el cuello porque el aire estaba cada vez más helado temblaba hubo un momento en que pensé que no podría resistir el frío y empecé a hacer ejercicios gimnásticos para tratar de entrar en calor pero era imposible me sentía muy débil debía agarrarme fuertemente a la borda para evitar que el fuerte oleaje me arrojara al agua tenía la cabeza apoyada en el remo destrozado por el tiburón los otros estaban en el fondo de la balsa antes de la medianoche arreció el vendaval el cielo se puso denso y de un color gris profundo y aire húmedo pero no había caído ni una sola gota pocos minutos después de las doce de la noche una ola enorme tan grande como la que barrió la cubierta del destructor levantó la balsa como una cascara de plátano la enderezó primero hacia arriba y en una fracción de segundo le hizo dar una vuelta de campana me di cuenta de que todo cuanto estaba en el agua nadando hacia arriba como en la tarde del accidente nadé desesperadamente salí a la superficie y me sentí morir de terror no vi la balsa vi las enormes olas negras sobre mi cabeza y me acordé de Luis Rengifo un hombre fuerte un hombre nadador bien alimentado que no pudo alcanzar la balsa a dos metros de distancia me había desorientado y estaba buscando la balsa por el lado contrario detrás de mí como a un metro de distancia la balsa apareció en la superficie liviana batida por las olas le alcancé en dos brazadas dos brazadas se dan en dos segundos pero aquellos fueron dos segundos eternos tan asustado estaba que de un salto me encontré jadeando completamente mojado en el fondo de la embarcación el corazón me daba tumbos dentro del pecho y no podía respirar mi buena estrella no tenía nada que decir contra mi suerte si aquella vuelta de campana hubiera sido a las cinco de la tarde me hubieran descuartizado los tiburones pero a las doce de la noche los animales están en paz y mucho más cuando el mar está picado cuando me sentí de nuevo en la balsa tenía fuertemente agarrado el remo que destrozó el tiburón la cosa ocurrió con tanta rapidez que todos mis movimientos fueron instintivos más tarde recordé que al caer al agua el remo me golpeó la cabeza y lo capturé cuando empezaba hundirme fue el único remo que quedó en la balsa los otros dos habían quedado en el mar para no perder ni siquiera ese pedazo de palo destrozado por los tiburones lo amarré fuertemente con uno de los cabos sueltos del enjaretado el mar estaba embaravecido pero esta vez había tenido suerte tal vez si la balsa volvía a voltearse no lograría alcanzarla pensando en eso solté el cinturón y me até fuertemente a los cabos del enjaretado las olas siguieron aventando contra la borda la balsa bailaba en el mar bravo y turbio pero yo estaba seguro amarrado con el cinturón al enjaretado el remo también estaba seguro haciendo esfuerzos por no dejar que de nuevo se volteara la embarcación pensaba que estuve a punto de perder la camisa y los zapatos de no haber sido así por el frío habría estado en el fondo de la balsa cuando ésta dio la vuelta de campana y junto con los dos remos había caído al mar es perfectamente normal que una balsa de la vuelta de campana en un mar picado es una embarcación fabricada de corcho y forrada en una tela impermeabilizada con pintura blanca pero el piso no es fijo sino que cuelga del marco de corcho como una canasta la balsa puede dar vueltas en el agua pero el piso recobra inmediatamente la posición normal el único peligro es de perder la balsa yo estaba por eso que mientras estuviera amarrado al enjaretado la balsa podría dar mil vueltas sin peligro de que yo la perdiera eso era cierto pero había algo que yo no había perdido de vista un cuarto de hora después de la primera la balsa dio una segunda y espectacular vuelta de campana primero me sentí suspendido en el aire helado y húmedo azotado por el vendaval vi ante mis ojos el abismo y comprendí de qué lado se iba a voltear la balsa traté de navegar hacia el otro lado para equilibrar la embarcación pero me lo invidió la fuerte correa de cuero amarrada al enjaretado en un instante comprendí lo que estaba pasando la balsa se había volteado por completo yo estaba en el fondo amarrado firmemente a la borda me estaba ahogando y mis manos buscaban en vano la hebilla del cinturón para soltarla desesperadamente pero tratando de no atolondrarme traté de abrir la hebilla sabía que no disponía de mucho tiempo en buen estado físico puedo durar más de 80 segundos bajo el agua había dejado de respirar desde el momento en que sentí en el fondo de la balsa iban por lo menos 5 segundos corrí la mano alrededor de la cintura y creo que en menos de un segundo encontré el cinturón en otro segundo encontré la hebilla estaba ajustada contra el enjaretado de manera que yo debía suspenderme de la balsa con la otra mano para aflojar la presión tardé mucho en encontrar de donde agarrarme fuertemente luego me suspendí a pulso con el brazo izquierdo la mano derecha encontró la hebilla se orientó rápidamente y aflojó la correa manteniendo la hebilla abierta dejé caer de nuevo el cuerpo hacia el fondo sin soltarme de la borda y en una fracción de segundo me sentí libre del enjaretado sentía que me estallaban los pulmones con el último esfuerzo me agarré de la borda con las dos manos me suspendí con todas mis fuerzas todavía sin respirar y voluntariamente con mi peso no logré otra cosa que voltear de nuevo la balsa y yo volví a quedar debajo de ella estaba tragando agua la garganta destrozada por la sed me ardía terriblemente pero apenas y me daba cuenta lo importante era no soltar la balsa logré sacar la cabeza tomé aire me sentí agotado no creí que tuviera fuerzas para subir por la borda pero estaba al mismo tiempo aterrorizado metido en el agua que pocas horas antes había visto infectada de tiburones seguro de que aquel día sería el último esfuerzo que debía hacer en mi vida apelé a mis últimos vestigios de energía me suspendí en la borda y caí exhausto en el fondo de la balsa no sé cuánto tiempo estuve así acostado de cara al cielo con la garganta dolorida y los extremos de los dedos palpitándome profundamente en carne viva sólo sé que tenía dos preocupaciones al mismo tiempo que me descansaran los pulmones y que no se volviera a voltear la balsa el sol del amanecer así amaneció mi octavo día en el mar fue una mañana tempetuosa si hubiera llovido no hubiera dispuesto de fuerzas para recoger el agua pero sentía que la lluvia me había tonificado sin embargo no cayó ni una gota a pesar de que la humedad del aire era como un anuncio de una lluvia inminente el mar seguía picado al amanecer no se calmó hasta después de las ocho de la mañana pero entonces salió el sol y el cielo recobró su color azul intenso completamente agotado me incliné sobre la balsa y tomé varios sorbos de agua de mar ahora sé que es conveniente para el organismo pero entonces lo ignoraba y sólo recurría a ella cuando me desesperaba el dolor en el cuello después de siete días sin tomar agua la sed es una sensación distinta es un dolor profundo en la garganta en el esternón y especialmente debajo de las clavículas y es la desesperación de la asfixia el agua de mar me aliviaba el dolor después de la tormenta el mar amanece azul como en los cuadros cerca de la costa se ven flotar mansamente troncos y raíces arrancados por la tormenta las gaviotas salen a volar sobre el mar esa mañana cuando cesó la brisa la superficie del agua se volvió metálica y la balsa se deslizó suavemente en línea recta el viento tibio me reconfortó el cuerpo y el espíritu una gaviota grande oscura y vieja solo sobre la balsa entonces no pude dudar de que me encontraba cerca de la tierra la gaviota que había capturado unos días antes era un animal joven a esa edad tiene inconformidad que el alcance de vuelo se les puede encontrar a muchas millas en el interior pero una gaviota vieja grande y pesada como la que volaba sobre la balsa en mi octavo día era de aquellas que no se alejan cien millas de la costa me sentí con renovadas fuerzas para resistir lo mismo que los primeros días me puse a escrutar el horizonte grandes cantidades de gaviotas se acercaban por todos lados me sentí acompañado y alegre no tenía hambre con más frecuencia que antes tomaba sorbord de agua de mar me sentía acompañado en medio de aquella cantidad de gaviotas que volaban en torno a mi cabeza me acordé de Mary Andries ¿qué habrá sido de ella? me preguntaba recordando su voz cuando me ayudaba a traducir los diálogos de las películas precisamente ese día lo único que me acordé de Mary Andries sin ningún motivo apenas porque el cielo estaba lleno de gaviotas Mary estaba en el templo católico de móvil ordenando una camisa por el descanso de mi alma aquella misa que ordenó según me escribió Mary a Cartagena se dijo el octavo día de mi desaparición fue por el descanso de mi alma y ahora también creo que fue por el descanso de mi cuerpo pues aquella mañana mientras yo me acordaba de Mary Andries y ella asistía una misa en móvil yo me sentía dichoso en el mar viendo las gaviotas que anunciaban la cercanía de la tierra durante casi todo el día estuve sentado en la borda escrutando el horizonte el día era de una asombrosa claridad estaba seguro de que habría visto la tierra desde una distancia de 50 millas la balsa había cobrado una velocidad que no habrían podido imprimirle dos hombres con cuatro remos navegaba en línea recta como impulsada por un motor en una superficie lisa y azul después de estar siete días en una balsa uno es capaz de advertir al cambio más imperceptible en el color del agua el 7 de marzo a las 3.30 de la tarde advertí que la balsa entraba en una zona donde el agua no era azul sino de un verde oscuro hubo un instante en que vi el límite de este estado la superficie azul que había visto durante siete días del otro la superficie verdosa y aparentemente más densa el cielo estaba lleno de gaviotas que pasaban volando muy bajo yo sentía los fuertes aletazos sobre mi cabeza eran indicios inequívocos el cambio en el color del agua la abundancia de las gaviotas me indicaron que esa noche debía permanecer en vela listo a descubrir las primeras luces de la costa capítulo 10 perdidas las esperanzas hasta la muerte no tuve necesidad de forzarme para dormir durante mi octava noche en el mar la vieja gaviota se posó en la borda desde las nueve y no se separó de la balsa en toda la noche yo estaba recostado en el único remo que me quedaba el pedazo destrozado por el tiburón la noche era tranquila y la balsa avanzaba en línea recta hacia un punto determinado ¿a dónde llegaría? me preguntaba convencido por los indicios del color del agua y la vieja gaviota de que al día siguiente estaría en tierra firme no tenía la menor idea del lugar donde se dirigía la balsa impulsada por la brisa no estaba seguro de qué bote hubiera conservado la dirección inicial si había seguido el rumbo de los aviones era posible que llegara a Colombia pero sin una brújula era imposible saberlo de haber estado viajando hacia el sur en línea recta llegaría sin duda a las costas colombianas del Caribe pero también era posible que hubiera estado viajando hacia el norte en ese caso no tenía la menor idea de mi posición antes de la medianoche cuando caía vencido por el sueño la vieja gaviota se acercó a picotearme la cabeza no me hacía daño me picoteaba suavemente sin maltratarme el cuero cabelludo parecía como si estuviera acariciándome me acordé del jefe de armas del destructor que me dijo que era un dignidad que un marino diese muerte a una gaviota y sentí remordimiento por la pequeña gaviota que maté inútilmente esculté el horizonte hasta la madrugada esa noche no hubo frío pero no pude descubrir ninguna luz no había señales de costa la balsa se deslizaba por un mar claro y tranquilo pero no había en torno a mí una luz diferente a la de las estrellas cuando permanecí perfectamente quieto la gaviota parecía dormir bajaba la cabeza parado en la borda y permanecía ella también inmóvil durante largo tiempo pero tan pronto como yo me movía daba un salto y se ponía a picotearme la cabeza en la madrugada cambié de posición dejé a la gaviota del lado de los pies la sentí picotearme los zapatos luego la sentí acercarse por la borda permanecí inmóvil la gaviota se quedó completamente inmóvil luego se posó junto a mi cabeza también inmóvil pero tan pronto como moví la cabeza empezó a picotearme el cabello casi con ternura aquello se volvía un juego cambié varias veces de posición y varias veces la gaviota se movió al lado de mi cabeza ya al amanecer sin necesidad de proceder con cautela extendí la mano y la agarré por el cuello no pensé en darle muerte la experiencia de la otra gaviota me indicaba que sería un sacrificio inútil tenía hambre pero no pensaba saciarla en aquel animal amigo que me había acompañado durante toda la noche sin hacerme daño cuando la agarré extendió las alas se sacudió bruscamente y trató de liberarse en un instante le crucé las alas por encima del cuello para privarla de su movilidad entonces levantó la cabeza y a las primeras horas del día vi sus ojos transparentes y asustados aunque en algún momento hubiera pensado en descuartizarla al ver sus enormes ojos tristes hubiera desistido de mi propósito el sol salió temprano con una fuerza que pudo hervir el aire desde las siete yo seguía acostado en la balsa con la gaviota fuertemente agarrada el mar era todavía verde y espeso como el día anterior pero no había por ningún lado señales de la costa el aire era sofocante entonces solté a mi prisionera que sacudió la cabeza y salió disparada hacia el cielo un momento después se había incorporado a la bandada el sol fue esa mañana mi novena mañana en el mar mucho más abrazador que en todos los días anteriores a pesar de que me había cuidado de que no me dieran nunca en los pulmones tenía la espalda ampollada tuve que quitar el remo en que me apoyaba y sumergirme en el agua porque ya no podía resistir el contacto de la madera en la espalda tenía quemados los hombros y los brazos ni siquiera podía tocarme la piel con los dedos porque sentía como si fueran brasas al rojo vivo sentía los ojos irritados no podía fijarlos en ningún punto porque el aire se llenaba de círculos luminosos y cegadores hasta ese día no me había dado cuenta del lamentable estado en que me encontraba estaba deshecho llagado por la sal del agua y el sol sin ningún esfuerzo me arrancaba de los brazos largas tiras de piel debajo quedaba una superficie roja y lisa un instante después sentía palpitar dolorosamente el espacio pelado y la sangre me portaba por los poros no me había dado cuenta de la barba tenía once días de no afeitarme la barba espesa me llegaba hasta el cuello pero no podía tocármela porque me dolía terriblemente la piel irritada por el sol la idea de mi rostro de mecalado de mi cuerpo ampollado me hizo recordar lo mucho que había sufrido en aquellos días de soledad y desesperación y volví a sentirme desesperado no había señales de la costa era el mediodía y volví a perder las esperanzas de llegar a tierra por mucho que avanzara la balsa era imposible que llegara a la playa antes del anochecer si no habían aparecido a esa hora por ningún lado los perfiles de la costa quiero morir una alegría elaborada en doce horas desapareció en un minuto sin dejar rastros mis fuerzas se derrumbaron desistí de todas mis preocupaciones por primera vez en nueve días me acosté boca abajo con la abrazada espalda expuesta al sol lo hice sin piedad por mi cuerpo sabía que de permanecer así antes del anochecer me habría asfixiado hay un instante en que ya no se siente dolor la sensibilidad desaparece y la razón empieza a embotarse hasta cuando se pierde la noción del tiempo y del espacio boca abajo en la balsa con los brazos apoyados en la borda y con la barba apoyada en los brazos sentí al principio los despiadados mordiscos del sol vi el aire poblado de puntos luminosos durante varias horas por fin cerré los ojos extenuado pero entonces ya el sol no me ardía en el cuerpo no sentía sed ni hambre no sentía nada aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte pensé que me estaba muriendo y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza cuando abrí los ojos estaba otra vez en móvil hacía un calor asfixiante y había ido a una fiesta al aire y libre con otros compañeros del destructor y con el judío me hiciera nacer el dependiente del almacén de móviles donde comprábamos ropa a los marineros era el que me había dado las tarjetas durante los ocho meses en que el buque estuvo en reparación me sin hacer se dedicó a atender a los marinos colombianos y a nosotros en prueba de gratitud no comprábamos en un almacén distinto al suyo él hablaba español correctamente a pesar de que según nos dijo nunca había estado en un país de lengua castellana ese día como casi todos los sábados estábamos en el café al aire libre donde sólo había judíos y marineros colombianos en una terima de tabla bailaba la misma mujer de todos los sábados tenía el vientre desnudo y el rostro cubierto por un velo como las bailarinas árabes de las películas nosotros aplaudíamos y tomábamos cerveza enlatada el más alegre de todos era Masein Aser el dependiente judío del almacén de móviles que nos vendió ropa fina y barata a todos los marineros colombianos no sé cuánto tiempo estuve así embotado con la alucinación de la fiesta de móvil sólo sé que de pronto di un salto en la balsa y estaba atardeciendo entonces vi como a cinco metros de la balsa una enorme tortuga amarilla con una cabeza tigrada y unos fijos e inexpresivos ojos como dos gigantescas bolas de cristal que me miraban espantosamente al principio creí que era otra alucinación y me senté en la balsa aterrorizado el monstruoso animal que medía como cuatro metros de la cabeza a la cola se hundió cuando me vio mover dejando un rastro de espuma yo no sabía si era realidad o fantasía y todavía no me atrevo a decir si era realidad o fantasía a pesar de que durante breves minutos vine a dar aquella gigantesca tortuga amarilla delante de la balsa llevando fuera del agua su espantosa y pintada cabeza de pesadilla sólo sé que fuera realidad o fuera fantasía había bastado con que tocara la balsa para que la hubiera hecho girar varias veces sobre sí misma la tremenda visión me hizo recobrar el miedo y en ese instante el miedo me reconfortó agarré el pedazo de remo me senté en la balsa y me preparé para la lucha con ese monstruo o con cualquier otro que tratara de voltear la balsa iban a ser las cinco puntuales como siempre los tiburones estaban saliendo del mar a la superficie miré al lado de la balsa donde anotaba los días y conté ocho rayas pero recordé que no había anotado la de aquel día la marqué con las llaves convencido de que sería la última y sentía desesperación y rabia ante la certidumbre de que me resultaba más difícil morir que seguir viviendo esa mañana había decidido entre la vida y la muerte había escogido la muerte y sin embargo seguía vivo con el pedazo de remo en la mano dispuesto a seguir luchando por la vida a seguir luchando por lo único que ya no me importaba nada la raíz misteriosa en medio de aquel sol metálico de aquella desesperación de aquella sed que por primera vez empezaba a ser insoportable me sucedió una cosa increíble en el centro de la balsa enredada entre los cabos de la malla había una raíz roja como esas raíces que machacan en boyacá para hacer color y cuyo nombre no recuerdo no sé desde cuándo estaba allí durante mis nueve días en el mar no había visto una brisna de hierba en la superficie y sin embargo sin que supiera cómo aquella raíz estaba allí enredada en los cabos de la malla como otro anuncio inequívoco de la tierra que no veía por ningún lado tenía como treinta centímetros de longitud hambriento pero ya sin fuerza para pensar en mi hambre mordí despreocupadamente la raíz me supo a sangre soltaba un aceite espeso y dulce que me refrescó la garganta pensé que tenía sabor de veneno pero seguí comiendo devorando el pedazo de palo retorcido hasta cuando no quedó ni una astilla cuando terminé de comer no me sentí más aliviado se me ocurrió que aquello era una rama de olivo porque me acordé de la historia sagrada cuando no he echó a volar la paloma el animal regresó al arca con una rama de olivo señal de que el agua había vuelto a desocupar la tierra yo pensaba que la rama de olivo de la paloma era como aquella con que acaba de distraer mi hambre de nueve días puede esperarse un año en el mar pero hay un día en que ya es imposible soportar una hora más el día anterior había pensado que amanecería en tierra firme había transcurrido veinticuatro horas y solo seguía viendo agua y cielo ya no esperaba nada era mi novena noche en el mar nueve noches de muerto pensé con temor seguro de que es ahora mi casa de barrio Olaya en Bogotá estaba llena de amigos de la familia era la última noche de mis velaciones mañana desarmarían el altar y poco a poco se irían acostumbrando a mi muerte nunca hasta esa noche había perdido una remota esperanza de que alguien se acordara de mí y tratara de rescatarme pero cuando recordé que aquella debía ser para mi familia la novena noche de mi muerte la última de mis velaciones me sentí completamente olvidado en el mar y pensé que nada mejor podía ocurrirme que morir me acosté en el fondo de la balsa quise decir en voz alta ya no me levanto más pero la voz se me apagó en la garganta me acordé del colegio me llevé a la boca la medalla de la Virgen del Carmen y me puse a rezar mentalmente como suponía que a esa hora lo estaba haciendo mi familia en mi casa entonces me sentí bien porque sabía que me estaban muriendo capítulo 11 al décimo día otra alucinación la tierra mi novena noche fue la más larga de todas me había acostado en la balsa y las olas se rompían suavemente contra la borda pero no era dueño de mis sentidos y en cada ola que estallaba junto a mi cabeza yo sentía repetirse la catástrofe se dice que los moribundos salen a recorrer sus pasos algo de eso me ocurrió en aquella noche de recapitulación yo estaba otra vez en el destructor acostado entre las neveras y las estufas en la popa don Ramón Herrera y viendo a Luis Renfijo en la guardia en una febril recapitulación de mediodía de 28 de febrero cada vez que la ola se rompía contra la borda yo sentía que se rodaba la carga que me iba al fondo del agua y que nadando hacia arriba tratando de alcanzar la superficie minuto a minuto mis nueve días de soledad angustia hambre y sed en el mar se repetían entonces nítidamente como en una pantalla cinematográfica primero la caída después mis compañeros gritando en torno a la balsa después el hambre de hacer los tiburones y los recuerdos de móvil pasando en una sucesión de imágenes tomaba precauciones para no caer me veía otra vez en la popa del destructor tratando de amarrarme para que no me arrastrara la ola me amarraba con tanta fuerza que me dolían las muñecas los tobillos y sobre todo la rodilla derecha pero a pesar de los cabos sólidamente atados la ola venía siempre y me arrastraba al fondo del mar cuando recobraba la lucidez estaba nadando hacia arriba asfixiándome días antes había pensado amarrarme a la balsa aquella noche debía hacerlo pero no tenía fuerzas para incorporarme y buscar los cabos del enjaretado no podía pensar por primera vez en nueve días no me daba cuenta de mi situación en el estado en que me encontraba hay que considerar como un milagro que aquella noche no me arrastraran las olas al fondo del mar no habría visto tendría la realidad confundida en las alucinaciones si una ola hubiera volteado la balsa tal vez yo habría pensado que otra una inclinación habría sentido que caía otra vez del destructor como lo sentí tantas veces aquella noche y en un segundo habría caído al fondo a alimentar los tiburones que durante nueve días habían esperado pacientemente junto a la borda pero de nuevo esa noche me protegió mi buena suerte estuve sin sentido recapitulando minuto a minuto mis nueve días de soledad y ahora veo que iba tan seguro como si hubiera estado amarrado a la borda al amanecer el viento se volvió helado tenía fiebre mi cuerpo ardía se estremeció penetrado hasta los huesos por el escalofrío la rodilla derecha empezó a dolerme la sal del mar la había mantenido seca pero continuaba viva como el primer día siempre me había cuidado de no lastimarla pero esa noche acostado boca abajo llevaba la rodilla apoyada contra el piso de la balsa y la herida me palpitaba dolorosamente ahora tengo razones para pensar que la herida me salvó la vida como entre tinieblas comencé a percibir el dolor estaba dándome cuenta de mi cuerpo sentí el viento helado contra mi rostro febril ahora sé que durante varias horas estuve diciendo un sartal de cosas confusas hablando con mis compañeros tomando helados con Melo y Adri en un lugar donde había una música estritente después de muchas horas incontrolables sentí que me estallaba la cabeza las sienes me palpitaban y me dolían los huesos sentía la rodilla en carne viva paralizada por la hinchazón era como si la rodilla fuera más grande mucho más grande que mi cuerpo me di cuenta de que estaba en la balsa cuando empezó amanecer pero entonces no sabía cuánto tiempo llevaba en esa situación recordé haciendo un esfuerzo supremo que había trazado nuevas rayas en la borda pero no recordaba cuánto había trazado la última me parecía que había transcurrido mucho tiempo desde aquella tarde en que me comí una raíz que encontré enredada en los cabos de la malla había sido un sueño aún tenía en la boca un sabor dulce y espeso pero cuando hacía una recapitulación de mis alimentos no me acordaba de ella no me había reconfortado me la había comido entera pero sentía el estómago vacío estaba sin fuerzas cuántos días habían pasado desde entonces sabía que estaba amaneciendo pero no habría podido saber cuántas noches había estado exhausto en el fondo de la balsa esperando una muerte que parecía más esquiva que la tierra el cielo se puso rojo como al atardecer y ese fue otro factor de confusión entonces no supe si era un nuevo día o un nuevo atardecer tierra desesperado por el dolor de la rodilla traté de cambiar de posición quise voltearme pero me fue imposible me sentía tan agotado que me parecía imposible ponerme en pie entonces moví la pierna herida me suspendí con las manos apoyadas en el fondo de la balsa y me dejé caer de espaldas boca arriba con la cabeza apoyada en la borda evidentemente estaba amaneciendo miré el reloj eran las cuatro de la madrugada todos los días a esa hora escrutaba el horizonte pero ya había perdido las esperanzas de la tierra continué mirando el cielo viéndolo pasar de rojo vivo al azul pálido el aire seguía helado me sentía con fiebre y la rodilla me palpitaba con un dolor penetrante me sentía mal porque no había podido morir estaba sin fuerzas pero completamente vivo y aquella certidumbre me produjo una sensación de desamparo habría creído que no pasaría de aquella noche y sin embargo seguía como siempre sufriendo en la balsa y entrando a un nuevo día que sería un día más un día vacío con un sol insoportable y una manada de tiburones en torno a la balsa cuando el cielo comenzó a ponerse azul miré el horizonte por todos los lados estaba el agua verde y tranquila pero frente a la balsa en la penumbra del amanecer hallé una larga sombra espesa contra el cielo diáfano no se encontraban los perfiles de los cocoteros sentí rabia el día anterior me había visto en una fiesta en móvil luego había visto una gigantesca tortuga amarilla y durante la noche había estado en mi casa de Bogotá en el colegio días de la noche hubiera sufrido aquella alucinación me habría vuelto loco de alegría habría mandado la balsa al diablo y me habría echado el agua para alcanzar rápidamente la orilla pero en el establo en el que yo me encontraba se está prevenido contra las alucinaciones los cocoteros eran demasiado nítidos para que fueran ciertos además no los veía a una distancia constante a veces me parecía verlos al lado mismo de la balsa más tarde parecía verlos a dos o tres kilómetros de distancia por eso no sentía alegría por eso me reafirmé en mis deseos de morir antes de que me volvieran loco las alucinaciones volví a mirar hacia el cielo ahora era un cielo alto y sin nubes de un azul intenso a las cuatro cuarenta y cinco se veían en el horizonte los resplandores del sol antes había sentido miedo de la noche ahora el sol de nuevo día me parecía un enemigo un gigantesco implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada a enloquecerme de sed y de hambre maldije el sol maldije el día maldije mi suerte que me había permitido soportar nueve días a la deriva en lugar de permitir que hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones como volvía a sentirme incómodo busqué el pedazo de remo en el fondo de la balsa para recostarme nunca he podido dormir con una almohada demasiado dura sin embargo buscaba con ansiedad un pedazo de palo destrozado por los tiburones para apoyar la cabeza el remo estaba en el fondo todavía amarrado a los cabos del enjaretado lo solté lo ajusté debidamente a mis espaldas doloridas y la cabeza me quedó apoyada por encima de la borda entonces cuando vi claramente contra el sol rojo que empezaba a levantarse el largo y verde perfil de la costa iban a ser las cinco la mañana era perfectamente clara no podía caber la menor duda de que la tierra era una realidad todas las alegrías frustradas en los días anteriores la alegría de los aviones de las luces de los barcos de las gaviotas y del color del agua renacieron entonces atropelladamente a la vista de la tierra si a esa hora me hubiera comido dos huevos fritos un pedazo de carne café con leche y pan un desayuno completo del destructor tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la tierra me incorporé de un salto vi perfectamente frente a mí la sombra de la costa y el perfil de los cocoteros no veía luces pero a mi derecha como a diez kilómetros de distancia los primeros rayos de sol brillaban con un resplandor metálico en los acantilados loco de alegría agarré mi único pedazo de remo y traté de impulsar la balsa hasta la costa en línea recta calculé que habría dos kilómetros desde la balsa hasta la orilla tenía las manos desechas y el ejercicio me maltrataba la espalda pero no había resistido nueve días diez días quizás con el que estaba empezando para renunciar ahora que estaba frente a la tierra sudaba el viento frío del amanecer me secaba el sudor y me producía un dolor destemplando de los huesos pero seguía remando ¿pero dónde está la tierra? no era un remo para una balsa como aquella era un pedazo de palo ni siquiera me servía de sonda para tratar de averiguar la profundidad del agua durante los primeros minutos con la extraña fuerza que me imprimió la emoción logré avanzar un poco pero luego me sentía agotado levanté el remo un instante contemplando la exuberante vegetación que crecía frente a mis ojos y vi que una corriente paralela a la costa impulsaba la balsa hacia los acantilados la mente haber perdido mis remos sabía que uno de ellos entero y no destrozado por los tiburones como el que llevaba en la mano habría podido dominar la corriente por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas por fortuna estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza más tarde supe que eran las rompientes de punta caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara me hubiera destrozado contra las rocas traté de calcular mis fuerzas necesitaba nadar dos kilómetros para alcanzar la costa en buenas condiciones puedo nadar dos kilómetros en menos de una hora pero no sabía cuánto tiempo podría nadar después de diez días sin comer nada más que un pedazo de pescado y una raíz con el cuerpo ampollado por el sol y la rodilla herida pero aquella era mi última oportunidad no tuve tiempo de pensarlo no tuve tiempo de acordarme de los tiburones solté el remo cerré los ojos y me arrojé al agua al contacto del agua helada me reconforté desde el nivel del mar perdí la visión de la costa tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido dos errores no me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos traté de no hundirme fue eso lo primero que tuve que hacer antes de empezar a nadar me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura luego me apreté los cordones de los zapatos entonces sí empecé a nadar primero desesperadamente luego con más calma sintiendo que a cada abrazada se me agotaban las fuerzas y ahora sin ver la tierra no había avanzado cinco metros cuando sentí que se me reventó la cabeza con la medalla de la virgen del carmen me detuve alcancé a recogerla cuando empezaba a hundirme en el agua verde y revuelta como no tenía tiempo de guardármela en los bolsillos la apreté con fuerza sobre los dientes y seguí nadando ya me sentía sin fuerzas y sin embargo aún no veía la tierra entonces volvió a invadirme el terror acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación el agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posición de mis sentidos nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación ya había nadado mucho era imposible regresar en busca de la balsa capítulo 12 una resurrección en tierra extraña solo después de estar nadando desesperadamente durante 15 minutos empecé a ver la tierra todavía estaba a más de un kilómetro pero no me cabía entonces la menor duda de que era la realidad y no un espejismo el sol doraba la copa de los cocoteros no había luces en la costa no había ningún pueblo ninguna casa visible desde el mar pero era tierra firme antes de 20 minutos estaba agotado pero me sentía seguro de llegar nadaba con fe tratando de no permitir que la emoción me hiciera perder los controles he estado media vida en el agua pero nunca como esa mañana del 9 de marzo había comprendido y apreciado la importancia de ser buen nadador sintiéndome cada vez con menos fuerza seguí nadando hacia la costa a medida que avanzaba veía más claramente el perfil de los cocoteros el sol había salido cuando creí que podía tocar fondo traté de hacerlo pero aún había suficiente profundidad evidentemente no me encontraba frente a una playa el agua era honda hasta muy cerca de la orilla de manera que tendría que seguir nadando no sé exactamente cuánto tiempo nadé sé que a medida que me acercaba a la costa el sol iba calentando sobre mi cabeza pero ahora no me torturaba la piel sino que me estimulaba los músculos en los primeros metros el agua helada me hizo pensar en los calambres pero el cuerpo entró en calor rápidamente luego el agua fue menos fría y yo nadaba fatigado como entre nubes pero con un ánimo y una fe que prevalecían sobre mi sé y mi hambre veía perfectamente la espesa vegetación a la luz del tibio sol matinal cuando busqué fondo por segunda vez allí estaba la tierra bajo mis zapatos es una sensación extraña esa de pisar la tierra después de diez días a la deriva en el mar sin embargo bien pronto me di cuenta de que aún me faltaba lo peor estaba totalmente agotado no podía sostenerme en pie la ola de resaca me empujaba con violencia hacia el interior tenía apretada entre los dientes la medalla de la virgen del carmen la ropa los zapatos de caucho me besaban terriblemente pero aún en esas tremendas circunstancias se tiene pudor pensaba que dentro de breves momentos podría encontrarme con alguien así que seguí luchando contra las olas de resaca sin quitarme la ropa que me impedía avanzar a pesar de que sentía que estaba desmayándome a causa del agotamiento el agua me llegaba más arriba de la cintura con un esfuerzo desesperado logré llegar hasta cuando me llegaban los muslos entonces decidí arrastrarme clavé en tierra las rodillas y las palmas de las manos y me impulsé hacia adelante pero fue inútil las olas me hacían retroceder la arena menuda y aserada me lastimó la herida de la rodilla en ese momento yo sabía que estaba sangrando pero no sentía dolor las yemas de mis dedos estaban en carne viva aún sintiendo la dolorosa penetración de la arena entre las uñas clavé los dedos en la tierra y traté de arrastrarme de pronto me asaltó otra vez el terror la tierra los cocoteros dorados bajo el sol empezaban a moverse frente a mis ojos creí que estaba sobre arena movediza que me estaba tragando la tierra sin embargo aquella impresión debió de ser la ilusión ocasionada por mi agotamiento la idea de que estaba sobre arena movediza me infundió un ánimo desmedido el ánimo del terror y dolorosamente sin piedad y por mis manos descarnadas seguí arrastrándome contra las olas diez minutos después todos los padecimientos el hambre y la sed de diez días me habían encontrado atropelladamente en mi cuerpo me extendí moribundo sobre la tierra dura y tibia y estuve allí sin pensar en nada sin dar gracias a nadie sin alegrarme siquiera de haber alcanzado a fuerza de voluntad de esperanza y de implacable deseo de vivir un pedazo de playa silenciosa y desconocida las huellas del hombre en tierra la primera impresión que se experimenta es la del silencio antes de que uno se dé cuenta de nada está sumergido en un gran silencio un momento después remoto y triste se percibe el golpe de las olas contra la costa y luego el murmullo de la brisa entre las palmas de los cocoteros infunde la sensación de que se está en tierra firme y la sensación de que uno se ha salvado aunque no sepa en qué lugar del mundo se encuentra otra vez en posesión de mis sentidos acostado en la playa me puse a examinar el paraje era una naturaleza brutal instintivamente busqué las huellas del hombre había una cerca de alambre de púas como a 20 metros del lugar en que me encontraba había un camino estrecho y torcido con huellas de animales y junto al camino había cáscaras de coco despedazados el más insignificante rastro de la presencia humana tuvo para mí en aquel instante el significado de una revelación desmedidamente alegre apoyé la mejilla contra la arena tibia y me puse a esperar esperé durante 10 minutos aproximadamente poco a poco iba recobrando las fuerzas eran más de las 6 y el sol había salido por completo junto al camino entre las cáscaras destrozadas había varios cocos enteros me arrastré hacia ellos me recosté contra un tronco y presioné el fruto liso e impenetrable entre mis rodillas como cinco días antes había hecho con un pescado busqué ansiosamente las partes blandas a cada vuelta que le daba el coco sentía batirse el agua en su interior aquel sonido gutural y profundo me revolvía la sed el estómago me dolía la herida de la rodilla estaba sangrando y mis dedos en carne viva palpitaban con un dolor lento y profundo durante mis 10 días en el mar no tuve en ningún momento la sensación de que me volvería loco la tuve por primera vez esa mañana cuando daba vuelta al coco buscando un punto por donde penetrarlo y sentía batirse entre mis manos el agua fresca limpia e inalcanzable un coco tiene tres ojos arriba ordenados en triángulo pero hay que pelarlo con un machete para encontrarlos yo solo disponía de mis llaves inútilmente insistí varias veces tratando de penetrar la áspera y sólida corteza con las llaves por fin me declaré vencido arrojé el coco con rabia oyendo rebotar el agua en su interior mi última esperanza era el camino allí a mi lado las cáscaras de mi cajadas me indicaban que alguien debía venir a tumbar cocos los restos demostraban que alguien venía todos los días subía a los cocoteros y luego se dedicaba a pelar los cocos aquello demostraba además que estaba cerca de un lugar habitado pues nadie recorre una distancia considerable solo por llevar una carga de cocos yo pensaba esas cosas recostado en un tronco cuando oí muy distante el ladrito de un perro me puse en guardia alerté los sentidos un instante después oí claramente el tintineo de algo metálico que se acercaba por el camino era una muchacha negra increíblemente delgada joven y vestida de blanco llevaba en la mano una ollita de aluminio cuya tapa mal ajustada sonaba a cada paso en qué país me encuentro pregunté viendo acercarse por el camino aquella negra con tipo de jamaicana me acordé de san andrés y providencia me acordé de todas las islas de las antillas aquella mujer era mi primera oportunidad pero también podría ser la última entendería el castellano me dije tratando de descifrar el rostro de la muchacha que distraídamente todavía sin verme , arrastraba por el camino sus polvorientas pantuflas de cuero estaba tan desesperado por no perder la oportunidad que tuve la absurda idea de que si le hablara en español no me entendería que me dejaría allí tirado en la orilla del camino hello hello le dije angustiado la muchacha volvió a mirarme con unos ojos enormes blancos y espantados help me help me exclamé convencido de que me estaba entendiendo ella vaciló un momento miró en torno suyo y se lanzó en carrera por el camino espantada el hombre el barro y el perro sentí que me moría de angustia en un momento me vi en aquel sitio muerto despedazado por los gallinazos bueno pero volví a oír al perro cada vez más cerca el corazón comenzó a darme golpes a medida que se aproximaban los ladridos me apoyé en las palmas de las manos levanté la cabeza esperé un minuto dos y los ladridos se oyeron cada vez más cercanos de pronto solo quedó el silencio luego el batir de las olas y el rumor del viento entre los cocoteros después en el minuto más largo que recuerdo en mi vida apareció un perro escuálido seguido por un burro con dos canastos detrás de ellos venía un hombre blanco pálido con un sombrero de caña y los pantalones enrollados hasta la rodilla tenía una carabina terciada a la espalda tan pronto como apareció en la vuelta del camino me miró con sorpresa se detuvo el perro con la cola levantada y recta se acercó a orfatearme el hombre permaneció inmóvil en silencio luego bajó la carabina apoyó la culata en tierra y se quedó mirándome no sé por qué pensaba que estaba en cualquier parte del caribe menos en colombia sin estar muy seguro de que me entendiera decidí hablar en español señor ayúdeme le dije él lo contestó enseguida continuó examinándome enigmáticamente sin parpadear con la carabina apoyada en el suelo lo único que le falta ahora es que me pegue un tiro pensé fríamente el perro el perro me lamía en la cara pero ya no tenía fuerzas para esquivarle ayúdame repetí ansioso desesperado pensando que el hombre no me entendía ¿qué le pasa? me preguntó con acento amable cuando oí su voz me di cuenta de que más que la sed del hambre y la desesperación me atormentaba el deseo de contar lo que me había pasado casi ahogándome con las palabras le dije sin respirar yo soy de Alejandro Velasco uno de los marineros que se cayeron el 28 de febrero del destructor Calda de la Armada Nacional yo creí que todo el mundo estaba obligado a conocer la noticia creí que tan pronto como dijera mi nombre el hombre se apresuraría a ayudarme sin embargo no se inmutó continuó en el mismo sitio mirándome sin preocuparse siquiera del perro que me lamía la rodilla herida ¿es marinero de gallinas? me preguntó pensando tal vez en las embarcaciones del cabotaje que trafican con cerdos y aves de corral no soy marinero de guerra solo entonces el hombre se movió se terció de nuevo la carabina a la espalda se echó el sombrero hacia atrás y me dijo voy a llevar un alambre hasta el puerto y vuelvo por usted sentí que aquella era otra oportunidad que se me escapaba ¿seguro que volvería? le dije con voz suplicante el hombre respondió que sí que volvía con absoluta seguridad me sonrió amablemente y reanudó la marcha detrás del burro el perro continuó a mi lado orfanteándome solo cuando el hombre se alejaba se me ocurrió preguntarle casi con un grito ¿qué país es este? y él con una extraordinaria naturalidad me dio la única respuesta que yo esperaba en aquel instante Colombia capítulo 13 600 hombres me conducen a San Juan volvió como lo había prometido antes de que empezara a esperarlo no más de 15 minutos después regresó con el burro y los canastos vacíos y con la muchacha negra de la ollita de aluminio que era su mujer según supe más tarde el perro no se había movido de mi lado dejó de lamerme la cara y las heridas dejó de olfatearme se echó a mi lado inmóvil medio dormido hasta cuando vio acercarse al burro entonces dio un salto y empezó a menear la cola ¿no puede caminar? me dijo el hombre voy a ver le dije traté de ponerme en pie pero fui de bruces al suelo no puede dijo el hombre impidiéndome que me cayera entre él y la mujer me subieron en el burro y sosteniéndome por debajo de los brazos hicieron andar al animal el perro iba delante dando saltos por todo el camino había cocos en el mar había soportado la sed pero allí sobre el burro avanzando por un camino estrecho y torcido bordeado de cocoteros sentí que no podía resistir un minuto más pedí que me dieran agua de coco no tengo machete dijo el hombre pero no era cierto llevaba un machete al cinto si en aquel momento yo hubiera estado en condiciones de defenderme le habría quitado el machete por la fuerza y habría pelado un coco y me lo habría comido entero más tarde me di cuenta por qué rehuso el hombre a darme agua de coco había ido a una casa situada dos kilómetros del lugar en que me encontró había hablado con la gente de allí y ésta le había advertido que no me diera nada de comer hasta cuando no me viera un médico y el médico más cercano estaba a dos días de viaje en san juan de urabá antes de media hora llegamos a la casa una rudimentaria construcción de madera y techo de zinc a un lado del camino allí había tres hombres y dos mujeres entre todos me ayudaron a bajar del burro me condujeron al dormitero y me acostaron en una cama de lienzo una de las mujeres fue a la cocina trajo una ollita con agua de canela hervida y se sentó al borde de la cama a darme cucharadas con las primeras gotas me sentí desesperado con la segunda sentí que recobraba el ánimo entonces ya no quería beber más sino contar lo que me había pasado nadie tenía noticias del accidente traté de explicarles de echarles el cuento completo para que supieran cómo me había salvado yo tenía entendido que a cualquier lugar del mundo a donde llegara se tendría noticias de la catástrofe me decepcionó saber que me había equivocado mientras la mujer me daba cucharada de agua de canela como un niño enfermo ya de veces insistí en contar lo que me había pasado impasibles los cuatro hombres y las otras dos mujeres permanecían a los pies de la cama mirándome aquello parecía una ceremonia de no haber sido por la alegría de estar a salvo de los tiburones de los numerosos peligros del mar que me habían amenazado durante diez días habría pensado que aquellos hombres y aquellas mujeres no pertenecían a este planeta tragándose la historia la amabilidad de la mujer que me daba de beber no permitía confusiones de ninguna especie cada vez que yo trataba de narrar mi historia me decía estés callado ahora después nos cuenta yo me habría comido lo que hubiera tenido a mi alcance desde la cocina llegaba al dormitorio el oloroso humo del almuerzo pero fueron inútiles todas mis súplicas después de que lo vea el médico le damos de comer me respondían pero el médico no llegó cada diez minutos me daban cucharaditas de agua de azúcar la menor de las mujeres una niña me jugó las heridas con paños de agua tibia el día iba transcurriendo lentamente y lentamente iba sintiéndome aliviado estaba seguro de que me encontraba entre gente amiga si en lugar de darme cucharadas de agua de azúcar hubiera ensasado mi hambre mi organismo no habría resistido el impacto el hombre que me encontró en el camino se llama damaso y mi tela a las diez de la mañana de nueve de marzo el mismo día en que llegué a la playa viajó al cercano caserío de mulatos y regresó a la casa del camino en que yo me encontraba con varios agentes de policía ellos también ignoraban la tragedia en mulatos nadie conocía la noticia allí no llegan los periódicos en una tienda donde ha sido instalado un motor eléctrico hay una radio y una nevera pero no se oye en los radio o periódicos según supe después cuando damaso y mi tela avisó al inspector de policía que me había encontrado exhausto en una playa y que decía pertenecer al destructor Caldas se puso en marcha el motor y durante todo el día se estuvieron oyendo los radioperiódicos de Cartagena pero ya no se hablaba del accidente solo en las primeras horas de la noche se hizo una breve mención del caso entonces el inspector de policía todos los agentes y 60 hombres de mulatos se pusieron en marcha para prestarme auxilio un poco después de las 12 de la noche invadieron la casa y me despertaron con sus voces me despertaron del único sueño tranquilo que había logrado conciliar en los últimos 12 días antes del amanecer la casa estaba llena de gente todos mulatos hombres mujeres y niños se habían movilizado para verme aquel fue mi primer contacto con la muchedumbre de curiosos que en los días sucesivos me seguiría a todas partes la multitud portaba lámparas y linternas de batería cuando el inspector de mulatos y casi todos sus acompañantes me movieron de la cama sentí que me desgarraban la piel ardida por el sol era una verdadera rebatiña hacía calor sentía que me asfixiaba en medio de aquella muchedumbre de rostros protectores cuando salía al camino un montón de lámparas y linternas eléctricas enfocó mi rostro quedé ciego en medio de los murmullos y de las órdenes del inspector de policía impartidas en voz alta yo no veía la hora de llegar a alguna parte desde el día en que me caí del destructor no había hecho otra cosa que viajar con rumbo desconocido esa madrugada seguía viajando sin saber por dónde sin imaginar siquiera que pensaba hacer conmigo aquella multitud diligente y cordial el cuento del fakir es largo y difícil el camino del lugar en que me encontraron astambulados me acostaron en una hamaca colgada de dos largos palos dos hombres en cada extremo de cada uno de los palos me condujeron por un largo estrecho y retorcido camino iluminado por lámparas íbamos al aire libre pero hacía tanto calor como en un cuarto cerrado a causa de las lámparas los ocho hombres se tornaban cada media hora entonces me daban un poco de agua y pedacitos de galletas de soda yo hubiera querido saber hacia dónde me llevaban qué pensaban hacer conmigo pero allí pero allí se hablaba de todo todo el mundo hablaba menos yo el inspector que dirigía la multitud no permitía que nadie se me acercara para hablarme se oían gritos órdenes comentarios a larga distancia cuando llegamos a la larga callecita de mulatos la policía no dio abasto para contener la multitud eran como las ocho de la mañana mulatos es un caserío de pescadores donde no hay oficina telegráfica la población más cercana es San Juan de Urabá a donde dos veces por semana llega una avioneta procedente de Montería cuando llegamos al caserío pensé que había llegado a alguna parte pensé que tendría noticias de mi familia pero en mulatos estaba apenas a media del camino me instalaron en una casa y todo el pueblo hizo cola para verme yo me acordaba de un faquir que vi hace dos años en Bogotá por cincuenta centavos era preciso hacer una larga cola de varias horas para ver al faquir uno avanzaba apenas medio metro cada cuarto de hora cuando se llegaba a la pieza en que estaba el faquir metido en una urna de vidrio ya no se deseaba ver a nadie se deseaba salir de eso cuanto antes para mover las piernas para respirar aire puro la única diferencia entre el faquir y yo era que el faquir estaba dentro de una urna de cristal el faquir tenía nueve días sin comer yo tenía diez en el mar y uno acostado en una cama en un dormitorio de mulatos yo veía pasar rostros frente a mí rostros blancos y negros en una fila interminable el calor era terrible y yo me sentía entonces lo suficientemente repuesto como para tener un poco de sentido del humor y pensar que alguien pudiera estar en la puerta vendiendo entradas para ver al náufrago en la misma hamaca en que me llevaron a mulatos me llevaron a San Juan de Urabá pero la muchedumbre que me acompañaba se había multiplicado no iban menos de seiscientos hombres iban además mujeres niños y animales algunos hicieron el viaje en burro pero la generalidad lo hizo a pie fue un viaje de casi todo un día llevado por aquella multitud por los seiscientos hombres que se turnaron a lo largo del camino yo sentía que iba recobrando mis fuerzas paultaltinamente creo que mulatos quedó desocupado desde las primeras horas de la mañana el motor eléctrico estuvo funcionando y el receptor de radio invadiendo el caserío con su música aquello era como una feria y yo en el centro y la razón de la feria seguía tumbado en la cama mientras el pueblo entero desfilaba para conocerme fue esa misma multitud la que no se resignó a dejarme partir solo sino que se fue a San Juan de Urabá en una larga caravana que ocupaba todo el ancho de aquel camino tortuoso durante el viaje yo sentía hambre y sed los pedacitos de galleta de soda los insignificantes sorbos de agua me habían restablecido pero al mismo tiempo me habían exaltado la sed y el hambre la entrada a San Juan me hizo recordar las fiestas de los pueblos todos los habitantes de la pequeña y pintoresca población barrida por los vientos del mar salieron a mi encuentro ya se habían tomado medidas para evitar a los curiosos la policía logró detener la multitud que se acolpaba en las calles para verme ese fue el final de mi viaje el doctor Humberto Gómez el primer médico que me hizo un examen detenido me dio la gran noticia no me la dio antes de terminar el examen pues quería estar seguro de que estaba en condiciones de resistirla dándome una palmadita en la mejilla sonriendo amablemente me dijo la avioneta está lista para llevarlo a Cartagena allí lo está esperando su familia capítulo 14 mi heroísmo consistió en no dejarme morir nunca creí que un hombre se convirtiera en héroe por estar diez días en una balsa soportando el hambre y la sed yo no podía hacer otra cosa si la balsa hubiera sido una balsa dotada con agua galletas empanadas a presión brújula e instrumentos de pesca seguramente estaría tan vivo como lo estoy ahora pero habría una diferencia no habría sido tratado como un héroe de manera que el heroísmo en mi caso consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre y de sed durante diez días yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe todos mis esfuerzos fueron por salvarme pero como la salvación vino envuelta en una oreola apremiada con el título de héroe como un bombón con sorpresa no me queda otro recurso que soportar la salvación como había venido con heroísmo y todo se me pregunta cómo se siente un héroe nunca sé qué responder por mi parte yo no me siento lo mismo que antes no he cambiado ni por dentro ni por fuera las quemaduras del sol han dejado de dolerme la herida de la rodilla se ha cicatrizado soy otra vez Luis Alejandro Velasco y con eso me basta quien ha cambiado es la gente mis amigos son ahora más amigos que antes y me imagino también que mis enemigos son más enemigos aunque no creo tenerlos cuando alguien me reconoce en la calle se queda mirándome como a un animal raro por eso visto de civil cuando la gente se le olvide que estuve diez días sin comer ni beber en una balsa la primera sensación que se tiene cuando se empieza a ser una persona importante es la sensación de que durante todo el día y toda la noche en cualquier circunstancia a la gente le gusta que uno le hable de uno mismo me di cuenta de eso en el hospital naval de Cartagena donde pusieron un guardia para que nadie hablara conmigo a los tres días me sentía completamente restablecido pero no podía salir del hospital sabía que cuando me dieran de alta tendría que contarle el cuento a todo el mundo porque según me decían los guardias habían llegado a la ciudad periodista de todo el país para hacerme reportajes y tomarme fotografías uno de ellos con un impresionante bigote de 20 centímetros de largo me tomó más de 50 fotografías pero no se le permitió que me preguntara nada relacionado con mi aventura otro más audaz se disfrazó de médico burló la guardia y penetró en mi habitación obtuvo una resonante y merecida victoria pero pasó un mal rato historia de un reportaje a mi habitación sólo podían entrar mi padre los guardias los médicos y los enfermeros del hospital un día entró un médico que no había visto nunca muy joven con una pata blanca anteojos y fonodoscopio colgado del cuello entró intempestivamente sin decir nada el suboficial de la guardia lo miró perplejo le pidió que se identificara el joven médico se registró todos los bocillos se ofuscó un poco y dijo que había olvidado sus papeles entonces el suboficial de guardia le advirtió que no podía conversar conmigo sin un permiso especial del director del establecimiento de manera que ambos se fueron donde el director 10 minutos después regresaron a mi pieza el suboficial de guardia entró delante y me hizo una advertencia le dieron permiso para que lo examine durante 15 minutos es un psiquiatra de Bogotá pero a mí me parece que es un reportero disfrazado ¿por qué le parece? le pregunté porque está muy asustado además los psiquiatras no usan fonodoscopio sin embargo había conversado durante 15 minutos con el director del hospital habían hablado de medicina de psiquiatría hablaron en términos médicos muy complicados y rápidamente se pusieron de acuerdo por eso le dieron permiso para hablar conmigo durante 15 minutos no sé si fue por la advertencia del suboficial pero cuando el joven médico entró de nuevo en mi pieza ya no me parecía un médico tampoco me parecía un reportero aunque hasta ese momento yo no había visto nunca a un reportero me pareció un cuera disfrazado de médico creo que no sabía cómo empezar pero lo que realmente ocurría era que estaba pensando en la manera de alejar al suboficial de la guardia hágueme el favor de conseguirme un papel le dijo él debió pensar que el suboficial de guardia iría a buscar el papel a la oficina pero tenía orden de no dejarme solo así que no fue a buscar el papel sino que salió al corredor y gritó oiga traiga enseguida papel de escribir un momento después vino el papel de escribir habían transcurrido más de cinco minutos y el médico no me había hecho todavía ninguna pregunta solo cuando llegó el papel comenzó el examen me entregó el papel y me pidió que dibujara un buque yo dibujé el buque luego me pidió que firmara el dibujo y lo hice después me pidió que dibujara una casa de campo yo dibujé una casa lo mejor que pude con una mata de plátano al lado me pidió que le firmara entonces fue cuando yo me convencí de que era un reportero disfrazado pero él insistió en que era médico cuando acabé de dibujar examinó los papeles dijo algunas palabras confusas y comenzó a hacerme preguntas sobre mi aventura el suboficial de guardia intervino para recordar que no se permitía aquella clase de preguntas entonces me examinó el cuerpo como lo hacen los médicos tenía las manos heladas si el suboficial de guardia se las hubiera tocado la habría echado de la pieza pero yo no dije nada pues un nerviosismo y la posibilidad de que fuera un reportero me reproducían una gran simpatía antes de que se cumplieran los quince minutos del permiso salió disparado por los dibujos la que se armó al día siguiente los dibujos aparecieron en la primera página de el tiempo con flechas y letreros aquí iba yo decía un letrero con una flecha que señalaba el puente del buque era un error porque yo no iba en el puente sino en la popa pero los dibujos eran míos me dijeron que rectificara que podía demandarlo me pareció absurdo yo sentía una gran admiración por un reportero que se disfrazaba de médico para poder entrar en un hospital militar si él hubiera encontrado la manera de hacerme saber que era un reportero yo habría sabido cómo alejar a su oficial de guardia porque la verdad es que ese día yo ya tenía permiso para contar la historia el negocio del cuento la aventura del reportero disfrazado de médico me proporcionó una idea muy clara del interés que los periódicos tenían en la historia de mis diez días en el mar era un interés de todo el mundo mis propios compañeros me pidieron que la contara muchas veces cuando vine a Bogotá ya casi completamente restablecido me di cuenta de que mi vida había cambiado me recibieron con todos los honores en el aeródromo el presidente de la república me impuso una condecoración me felicitó por mi hazaña desde el día que supe que seguiría en la armada pero ahora con el grado de cadete además había algo con lo cual no contaba las propuestas de las agencias de publicidad yo estaba muy agradecido de mi reloj que marchó con precisión durante mi odisea pero no creí que aquello le sirviera nada a los fabricantes de relojes sin embargo me dieron 500 dólares y un reloj nuevo por haber masticado cierta marca de chicles y decirlo en un anuncio me dieron mil dólares quiso la suerte que los fabricantes de mis zapatos por decirlo en otro anuncio me dieran dos mil pesos para que permitiera transmitir mi historia por radio me dieron cinco mil nunca creí que fuera buen negocio vivir diez días de hambre y de sed en el mar pero lo es hasta ahora he recibido que hacer diez mil pesos sin embargo no volvería a repetir la aventura por un millón mi vida de héroe no tiene nada de particular me levanto a las diez de la mañana voy a un café a conversar con mis amigos o a algunas de las agencias de publicidad que están elaborando anuncios en base a mi aventura casi todos los días voy al cine y siempre acompañado pero el nombre del acompañante es lo único que no puedo revelar porque pertenece a la reserva del sumario todos los días recibo cartas de todas partes cartas de gente desconocida de Perúria firmada por las iniciales recibí un extenso poema con balsa al gaviotas Mary Address quien ordenó una misa por el descanso de mi alma cuando me encontraba la deriva en el Caribe me escribe con frecuencia me mandó un retrato con dedicatoria que ya conocen los lectores he contado mi historia en la televisión y a través de un programa de radio además se la he contado a mis amigos se la conté a una anciana viuda que tiene un voluminoso álbum de fotografías y que me invitó a su casa algunas personas me dicen que esta historia es una invención fantástica yo les pregunto entonces ¿qué hice durante mis diez días en el mar? fin yo les pregunto Gracias.